¿Hoy? ¿Sí? Jessica Rodríguez. Tengo que ir al, porque estuve haciendo los deberes, Ana. Es profesora universitaria de filosofía por la Universidad Nacional General San Nieto. Da clases de metafísica en esa misma universidad. Profesora de sociología, metodología de trabajo y lógica en escuelas medias. Becaria doctoral de CONICET. Y está haciendo un doctorado de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UPA. Estudia particularmente ética. Y el tema del que nos va a hablar es Apuntes sobre el aporte de Kierkegaard al pensamiento contemporáneo. Escuchamos, Jessica. Gracias, María. Bueno, hoy lo que les argumentaré es primero explicar un poco el título aportes para el pensamiento contemporáneo. Se refiere más que nada a no pensar a Kierkegaard con tal o cual pensador de la corriente contemporánea, sino más bien tratar de pensar a Kierkegaard a Kierkegaard, así, a CK. tratando de evitar lo que muchos hacemos, que es rastrear antecedentes o precedentes de su obra y mostrar más que nada qué es lo que él aporta para pensar, digamos, algunas corrientes de pensamiento que se dieron a posterior. Para empezar, yo propongo que hay una teoría de la subjetividad en Kierkegaard, si se puede leer una teoría de la subjetividad en Kierkegaard, que se desprenden de dos obras seudónimas, que si bien fueron escritas por dos seudónimos distintos, en épocas distintas, el abordaje es el mismo del mismo y distinto, porque uno es el abordaje psicológico de Fafniensis, en el concepto de la angustia, y el otro es el abordaje psicológico, pero desde una visión más elevada, que es la religiosa, que es la del seudónimo Antiklimacus, en 1849, de la enfermedad mortal. Primero, ¿qué es la psicología? Para Kierkegaard. La psicología es una herramienta al servicio de la argumentación filosófica que hace posible la representación de movimientos existenciales que no podrían ser captados por medios de la observación de sujetos reales inmersos en situaciones ordinarias. La experimentación psicológica crea o recrea un tipo de humano específico y a continuación lo somete a circunstancias previamente establecidas con la finalidad de captar la atención producida por ellas en el sujeto. Ahora bien, la psicología del danés no se agota en esta exposición de los avatares anímicos de estos personajes, es decir, no se limita a estudiar lo particular, sino que quiere contribuir a la formación de lo que él llama declaraciones, o lo que podría llamarse declaraciones psicológicas generales del ser humano. De modo que el danés también desarrolla una teoría, una psicología teórica. Esta psicología procura investigar sobre el modo en que el individuo experimenta su libertad bajo la presión de la corporalidad, la inserción temporal y la relación consigo mismo y la de los otros. La categoría central de la psicología teórica es el pecado. Este concepto determina la concepción dogmática del ser humano que asume Kirchhoff en lo que se denomina su segunda ética. Sin embargo, tanto Vigilio Kirchhoff-Niensis como Anticlimacus desisten en un tratamiento directo del pecado por considerar que ninguna ciencia puede abordar esta noción. En lugar de una investigación abierta y directa del pecado, los pseudónimos optan por lo que la especialista argentina Patricia Dipp denomina fenómenos paralelos, es decir, la angustia y la desesperación. La relación teórica de la psicología con el pecado es lo que permite distinguir el enfoque en el concepto de la angustia y en la enfermedad mortal. Por ejemplo, la propuesta de Schauff-Niensis se concibe a sí misma como una investigación que se encamina hacia el dato revelado, pero que con todo permanece dentro de los límites de las consideraciones estrictamente humanas. Como el pseudónimo afirma en su libro, su libro versa sobre psicología, no sobre el pecado, ya que este último pertenece al ámbito de la teología. No obstante, se trata de una psicología, la de Schauff-Niensis, espiritualista, en la medida en que hace del espíritu la nota distintiva del ser humano. El autor pseudónimo señala que, entendido de esta manera como síntesis entre lo corporal y lo anímico, el ser humano no se distingue del animal, ya que lo que lo hace un hombre es el propio espíritu. Este tercero transforma la síntesis natural inmediata en una libre mediada. justamente la angustia será aquella vivencia estrictamente humana que enfrenta al individuo a su condición esencial. Únicamente un ser libre que se experimenta como tal puede angustiarse, porque únicamente un ser libre puede diferir de sí mismo. Por su parte la obra de Anticlimacus consagrada a la desesperación no ya la angustia se subtitula una exposición cristiano-psicológica para edificar y despertar que asume un punto de partida al pecado el supuesto dogmático del pecado y nos invita a reflexionar sobre el hombre desde esta perspectiva a la que nosotros llamamos antropología teológica. Debido a que para el autor pseudónimo Anticlimacus la real dimensión del humano se manifiesta cuando el individuo delante de Dios es consciente de su carácter de pecado. El análisis de la subjetividad desplegado en las páginas del tratado de la desesperación concibe la estructura del humano no como lo hacía Haufniensis como la posibilidad como ante la posibilidad del pecado sino ante la realidad efectiva de éste. En ambas obras nos encontramos con una investigación entonces en torno a la libertad. En la enfermedad mortal se trata de un análisis indirecto puesto que la libertad se nos muestra desde aquellos fenómenos en los cuales el yo experimenta su pérdida. En cambio el tipo de discurso psicológico-espiritualista en el concepto de la angustia tiene como presupuesto que el sujeto es espíritu y el territorio donde se da es la propia libertad porque en definitiva es posible acceder por medio de la angustia a la libertad. La angustia se define como la posibilidad de la libertad se revela a sí misma y sin embargo muy pronto Haufniensis aclara que la libertad nunca es posible tan pronto como lo es se vuelve real y asimismo que la angustia es la posibilidad de la libertad se revela a sí misma la libertad como Dios nunca es posible simplemente lo es en el devenir. Ante esta situación la preocupación de Haufniensis será buscar una herramienta epistemológica en la psicología ya que si bien el pecado no puede explicarse la angustia que éste manifiesta proporciona la posibilidad de acceso a el yo. De este modo nace la teoría de la subjetividad en Kierkegaard la teoría que yo propongo. En este sentido puede concebirse el concepto de la angustia como la obra fundacional respecto de las temáticas que serán abordadas posteriormente por el danés principalmente en la enfermedad mortal dichas temáticas ya no centradas en categorías estéticas sino en conceptos ligados a la esfera ético-religiosa. Podemos asegurar entonces que desde 1844 los pseudónimos de Kierkegaard abandonarán los supuestos modernos dos supuestos modernos abandonados por los pseudónimos se tratan acerca de la subjetividad es decir el modo de entender la subjetividad moderna es la autotransparencia y el intelectualismo ético. Uno de los pilares fundamentales de la modernidad se puede decir que es la confianza en la capacidad que posee el individuo concreto para definir su conducta de manera libre sin ser forzado todo individuo puede acceder a un grado de desarrollo personal que lo faculta para una organización de su existencia en la cual intereses necesidades y compromisos personales y sociales encuentran una integración ahora bien esta posibilidad descasa sobre un supuesto del que el supuesto del que el sujeto se puede conocer cabalmente y ejercer capacidad de determinación sobre sí mismo. La psicología de los audónimos perquegordianos se propone asumir lo contrario para confienses anticlimacus los fenómenos de la angustia y la desesperación son el indicio de que la susceptibilidad realmente existente no se agota en los aspectos conscientes y racionales sino que contienen elementos ocultos que se resisten a la manifestación de hecho como afirma Darío González para los audónimos el tema mismo de la psicología es esta resistencia de esta manera el proyecto moderno de una autodeterminación radical es puesto en cuestión por la obra del danés al mismo tiempo el planteo de los audónimos perquegordianos también excede el horizonte moderno en el sentido de que encuentra que hay una falta de claridad del sujeto sobre sí mismo y esto debilita la capacidad de autodeterminación humana ya que no puede atribuirse este debilitamiento de la capacidad humana a una construcción del pensamiento o a una posible determinación sensible o empírica del sujeto sino que tiene su origen en una actividad negativa de la libertad por este motivo como sostendrá Antiquímacus los filósofos modernos de dedicar a Hegel se equivocan cuando reducen el mal a la ignorancia o confusión intelectual la psicología kerkegordiana por tanto rebasa la modernidad cuando afirma que el mal no se trata de ignorar el bien o el mal o de conocerlo incorrectamente sino de no querer conocer el bien el tema que Klimacus otro pseudónimo indica como como propio no es el del existente cristiano estoy hablando en oscriptum sino del existente que se orienta en su dirección en una dirección hacia el cristianismo el autor de Postcriptum no se propone hablar del ser cristiano a él no le interesa mostrar cómo se puede llegar a hacerlo por este motivo Klimacus solamente está en condiciones de ofrecer una imagen de hombre una antropología compatible con el cristianismo sin embargo esta imagen todavía no es cristiana lo mismo le ocurre a Fafiensis cuando entiende que el sujeto humano desde una perspectiva cristiana ya que dicha perspectiva no la puede asumir desde la realidad del pecado sino desde su posibilidad por ello su libro solo se orienta hacia la compresión cristiana de la existencia pero todavía no es cristiana Antiklimacus por el contrario retrata la idealidad de una existencia cristiana como tal Antiklimacus es un cristiano de un nivel extraordinariamente alto no obstante en muchos aspectos importantes Antiklimacus continúa con el trabajo de Klimacus y de Fafiensis cuando retoma lo que ambos seudónimos intentaron transmitir en sus obras pero desde un punto de vista decididamente cristiano Antiklimacus llama la atención al lector sobre el problema de la existencia cristiana ayudándolo a tomar conciencia de la gravedad de las principales categorías cristianas demandando autorreflexión deteniendo al individuo para forzarlas a regresar dentro de sus límites ya que si bien es Dios el que fundamenta y permite la realización efectiva del yo en el mundo el individuo debe constituirse su propia libertad para luego ser dirigido por su propio espíritu a conocer que en su constitución algo lo trasciende y lo vuelve un ser especial es decir Dios una vez que se desarrollan las interpretaciones modernas del hombre como el ser que tiene conciencia de sí mismo se puede acceder al centro de la estructura antropológica del concepto del pecado la contradicción del hombre consigo mismo este punto ha sido adoptado con extraordinaria agudeza por Kierkegaard en su análisis de los fenómenos de la angustia y la desesperación el hombre es espíritu en tanto síntesis de cuerpo y alma pero por otra parte debe realizarse a sí mismo llevando a cabo esa síntesis y a tal empresa y tal empresa de la libertad va ligada a la angustia por lo cual aferrarse a la propia finitud se corresponde con la pérdida de la infinitud a la que el hombre está destinado y no acontece cuando el espíritu quiere realizar la síntesis de su cuerpo finito con el alma adherido al infinito y solamente puede llevarse a cabo por la base de su propia finitud con esta intuición en la enfermedad mortal Kierkegaard va más allá de lo que hace Jaupniensis en el concepto de la angustia en donde el espíritu aún en el concepto de la angustia Jaupniensis todavía añade al cuerpo y al alma este tercero de la síntesis de ellos que una vez producida la síntesis todavía no encuentra Jaupniensis que haya un tercero entre el tiempo y la eternidad en cambio en la enfermedad mortal se dice que la síntesis de la infinitud y la infinitud que equivala a lo eterno y a lo temporal hay una relación misma él con el tercero de esta síntesis con el tercero no sólo a título de unidad negativa por lo que los extremos se distinguen sino a título de unidad positiva que entra en relación con los dos opuestos de este modo queda comprendido el espíritu como autoconciencia pues la relación consigo mismo en tanto que síntesis de infinitud e infinitud tiene lugar como autoconciencia de ser uno mismo voy a saltar algunas cuestiones que ya comentaron acerca de estos demás expositores para no aburrirlos acerca de la cuestión de que es el hombre que se sujetó en ambas obras y me dirigiré a la cuestión de el pecado en haufniensis según haufniensis el pecado no es un tema que caiga bajo el dominio de ninguna ciencia como ya hemos dicho más bien el pecado es la actualidad que debe ser tratada de manera existencial no en un contexto académico ya que hacerlo de este modo altera el verdadero concepto del pecado ya que lo somete a una restracción no esencial de la restricción transformándolo en un estado que es anulado por el pensamiento de este modo la psicología trabaja en cierto en concierto o en consonancia con la dogmática explicando la posibilidad real o actual del pecado para que ella pueda comenzar su trabajo explicando la posibilidad ideal o conceptual del pecado a través del concepto de pecado hereditario en este marco explicativo Kirchner subraya que el carácter indescifrable de la acción la intención tiene como fundamento último la heteronomía pues descansa en la obediencia de Dios o la obediencia a Dios la acción encuentra en la razón su límite y trasciende el problema explicativo poniéndole punto final al accionar mismo a través del salto aquí se muestra una relación ambigua que presenta la angustia y la desesperación en la angustia lo que más se destaca es el carácter del movimiento del salto en su relación con la nada y la posibilidad cuando se pone el pecado la situación pasa a la posibilidad de la realidad es decir a un estado el individuo atrapado psicológicamente en un estado no tiene más movimiento solo insistencia y persistencia en lo que se opone por lo tanto el salto como lo repentino enigmático estalla y ahora la posibilidad tiene el poder de sacar al hombre de un estado de hecho de un molde para darle forma al espíritu en el fenómeno de la desesperación esta ambigüedad también ocurre dado el análisis estructural del ser humano Kierkegaard propone es decir gracias a que él propone que sea una síntesis del yo es que el aspecto psíquico puede imaginar posibilidades futuras basadas en presentes y en el pasado del individuo y el aspecto físico que estos desarrollan es decir la relación estructural entre las propias posibilidades futuras presentes e imaginarias forma parte de la forma de ser del humano que se relaciona siempre con el futuro a través de la ambigüedad y la atracción y la repulsión simultánea lo cual le produce angustia el abordaje de hausniensis inaugura pretende perdón el abordaje que hausniensis inaugura pretende mostrar estas determinaciones intermedias presentes en el yo concebidos por medio de la libertad y nosotros entendemos que son determinaciones intermedias en el sentido de esto no quiero entrar en el debate de si son determinaciones intermedias o no yo lo voy a tomar como determinaciones intermedias ya que presentan una concepción de libertad a través de estos fenómenos paralelos que indican un malestar es por medio de la angustia que hay síntomas perdón es por medio de la angustia en tantos síntomas que uno puede aproximarse al pecado entendemos que tanto la angustia como la desesperación traen al plano físico psíquico el síntoma del malestar en tanto son padecimientos del sujeto que se manifiestan en grado sumo de malestar y de desorientación de la interioridad impidiendo la unicidad del yo como sostiene Clímacus nosotros sostendremos que son una enfermedad por lo tanto conviene prestarles atención como cualquier otro síntoma para poder sanarlos si la interioridad solo puede ser mostrada bajo manifestaciones negativas sobre síntomas que el sujeto padece estas manifestaciones negativas en esas manifestaciones negativas no hay para el danés como pretende el idealismo posibilidad de mediaciones racionales que permita el conocimiento total que se esconde detrás de aquellas manifestaciones dado que el fundamento último de estas está dado por algo que lo trasciende que lo trasciende lo manifestado y que se ubica dentro del terreno de lo paradojal de este modo hay algo que nunca está concluido ni para el propio sujeto ni para aquel que quiera acceder a la subjetividad por fuera de ella el hombre inmediatamente tiene un yo personalidad que se obtiene por la vía de la elección pero este está llamado a vivir una vida racional integrándose conquistando su yo es decir siempre se remite a una acción esta transición de un yo fragmentado y desesperado a un yo racional integrado que propone la forma de vida ética sin embargo parece no trasgredir sus propios límites ya que el concepto está siempre en devenir el hombre debe llegar a ser un hombre el hombre nunca es un hombre para comprender la situación en la que el individuo lucha por alcanzar su singularidad Kierkegaard asume la determinación del hombre como espíritu el pasaje de la angustia muestra siempre un fracaso y la desesperación también este pasaje o transición aparecen a través de las discriminaciones intermedias estos síntomas que afectan que posesionan al hombre inmovilizándolo colocándolo en un movimiento errático del devenir hacen este pasaje hacen como comentaba no me acuerdo el nombre del expositor hacen como empuje hacia los límites que hacen el pasaje de una esfera hacia la otra en el marco de este abordaje propuesto se muestran los límites y la imposibilidad de construir una teoría de la subjetividad que pretenda por culminada la discusión sobre la subjetividad sobre lo que la subjetividad es es decir que si el fundamento de la teoría de la subjetividad que leemos en el concepto de la angustia en conjunto con la enfermedad mortal tiene su fundamento en esta falta de unicidad y este fundamento teológico de la subjetividad de la que estamos hablando es una subjetividad frustrada es una subjetividad que nunca alcanza su unicidad y esta pretensión de conocimiento tampoco puede llegar a darse desde un punto de vista exterior ni tampoco desde un punto de vista interior es decir el individuo nunca llega al conocimiento total de su propio ser ya que este es el devenir y el psicólogo como observador puede observar estos fenómenos negativos sin embargo nunca logrará mostrar la unicidad de este sujeto que aparece en esta teoría de la subjetividad de este modo la teoría de la subjetividad que propongo es una subjetividad de los límites una constitución de una autoconciencia que transcurre en una existencia que es un paso siempre previo a la fe la psicología espiritualista que no pretende una verdad objetiva sino una certeza subjetiva es por medio de la antigüedad de la psicología que irá haciendo una aproximación a la subjetividad pero nunca encontrará una verdad que es algo que no le interesa sino que el sujeto el existente perdón es lo que todos ya sabemos de lo que se trata es encontrar una verdad una verdad por la cual vivir y una verdad por la cual morir una verdad que sea una verdad subjetiva y esta verdad yo indico que siempre está en devenir no hay una verdad definitiva durante el transcurso de la propia existencia la relación con la nueva realidad que la se descubre le exige al sujeto además un tipo de comunicación que supere la comunicación de su interioridad inmediata para ubicar al pensado religioso en una nueva relación que ordenomina una doble naturaleza de la existencia restando importancia a la obtención de resultados la diferencia entre el pensador subjetivo y el pensador objetivo expresan un modo de comunicación donde el pensador subjetivo está más atento que el pensador objetivo ya que lo que le interesa es poder comunicar una verdad en la que pueda existir en ella es decir su propia existencia en esta teoría de la subjetividad se inicia con la libertad pero irrumpe algo que destruye esta libertad entendida en términos modernos para movernos hacia algo trascendente que se presenta con Dios como posibilidad Lacan le llama a esto castración y quiero decir Lacan porque no me quiero referir al concepto de castración freudiano sino a la interpretación de castración lacaniana que dice algo así como que la castración en la transposición es significante de lo que cumple una transposición donde se invierte la ley y la ley sublima todo lo aparecido anteriormente como contingente o accidental es en virtud de esta ley que se concibe una privación o una frustración de bien en el sujeto para ser preciso aparece una deuda con aquel que me ha creado con aquel otro se vilumbra la amenaza de una castración virtual o realizada que implica fundamentalmente la aparición y la incidencia de ese otro en mayúscula de la aparición de Dios en el seminario 10 si lo quieren buscar plantea Lacan la cuestión acerca de cuál es la naturaleza de este agente que opera y resuelve la cuestión de manera combinatoria primero la presenta de un modo imaginario el sujeto se imagina como lo había indicado en términos imaginarios el término procedente a lo real y lo simbólico y luego pasa de lo simbólico hacia lo real por lo que se trata de una mecánica donde la incidencia de este otro donde aparece este otro llámese Dios es esencial de modo que el planteo de la teoría de la susceptibilidad que es que gordiana no se resuelve con la individuación del sujeto por el propio acto de su elección sino que una vez que se toma conciencia de esta particularidad el sujeto descubre que debe realizar otra actividad y otra actividad y otra actividad de mayor grado y esto por supuesto lo angustia hasta la desesperación a lo que Darío González llama una dialéctica del sufrimiento las posibilidades de la existencia que el espíritu ha de comprometerse de manera singular son al mismo tiempo imágenes pero solo desde la perspectiva de la angustia puede en la nada de su objeto mostrar las imágenes del espíritu no son de naturaleza sensible sino que toda sensibilidad es espíritu y solo espíritu al hablar de autonomías desentradas para terminar Axel Honnett expone que fueron dos los movimientos importantes del siglo XX que condujeron a la crisis del concepto clásico del sujeto el primero es el psicoanálisis según Honnett ¿no? Freud el cual demostrar la existencia de fuerzas motrices y motivos de acción individuales distraídos con el concepto de consciente e inconsciente comprobó que el sujeto no puede ser transparente a sí mismo y el segundo es el que dice según Honnett el segundo es el que produce Wittgenstein y Saussure en sus decitos tardíos quienes realizan una crítica al sujeto en términos de la filosofía del lenguaje al comprobar que el discurso individual depende de un sistema de significado poniendo en duda que uno pueda que pueda haber una constitución individual de sentido negando así la idea de la autonomía en términos de una autoría del sujeto en este sentido la actualidad de Kierkegaard su aporte que es lo que yo quería remarcar hoy con un solo movimiento hace dos cosas que remarca que hace Freud y que hace Saussure y Birgenstein lo hace ya Kierkegaard en un solo movimiento lo que enunció Kierkegaard en lo que Kierkegaard enuncia demuestra si bien no utiliza el concepto de inconsciente sino que lo que hace es mostrar que el lenguaje y la subjetividad en esta incapacidad de unificarse y mostrarse a través de estos fenómenos paralelos designan fuerzas que actúen y ejercen sobre el individuo algo que el sujeto mismo no puede controlar ni siquiera puede comprender sobra decir que la exploración hermenéutica no nació tampoco con Freud como tampoco podemos comprender como tampoco debemos entender que la cura que propone Freud nace con él Kierkegaard también considera que la auténtica filosofía se resume en la exigencia socrática de un continuo examen del sí mismo conducido a través del diálogo pero un diálogo interior no un diálogo con el terapeuta es decir de innovación del psicólogo bienes que consiste en el autoexamen debe asumir una función terapéutica fuera lo que ya fue anticipado por Kierkegaard quien también plantea la relación vital de uno mismo con la autorelación de un modo terapéutico para este tema sugiero que lean los artículos del doctor Pablo Oriel Rodríguez y de la doctora Patricia Adil que trabaja en el tema de un modo mucho más interesante que lo que yo estoy aborando entonces ¿de qué tipo de subjetividad podemos estar hablando en esta teoría de la subjetividad? una subjetividad que se vislumbra pero de la que no se puede dar cuenta pues el sujeto o el individuo siempre está en devenir temerosa pues ante Dios haga lo que haga estarás en error o perderás el gran otro Dios impone al sujeto un criterio absoluto infinito y el sujeto al no poder cumplir con la gran expectativa comienza a manifestar síntomas psicológicos de frustración tales como querer o no querer ser sí mismo negarse a hablar ensinimarse volverse tedioso bueno todo lo que ya escuchamos hoy de los expositores bellísimos que escuchamos hoy con esto en mente el danés propone una cura que demanda la cura que demanda es una rendición la aceptación y la renuncia rendirse y renunciar me hace acordar una canción de los años 90 que dice partir y renunciar sabiendo que vos no sos ¿no? de una cantante partir y renunciar rendirse entonces ¿qué es un verdadero yo para Kirkegaard? ser lo suficientemente honesto y auténtico conmigo mismo me vuelve un sí mismo reconocer mis fallas reconocer mis rasgos característicos me hacen ser un sí mismo ¿podría ganar yo absoluta transparencia conmigo mismo la respuesta? es no ninguna aproximación podrá reflejar con precisión la verdad del yo en primer lugar porque la autenticidad o la honestidad no logran escapar a la ficción son siempre un autoengaño en este sentido la subjetividad que Kirkegaard demuestra la teoría está siempre entre los límites y al mismo tiempo en el desarrollo por lo cual admitir una teoría de la subjetividad en Kirkegaard supone mostrar esos límites que muestran y permanecen al individuo en el término del secreto y no sé cuánto me queda Mari Carmen mira yo creo que lo que pasa es que no sé lo que no sé si llegó Alberto Isaac Herrera Martínez yo continúo acá estoy muchas gracias ah bueno no está bien está bien está bien entonces sí entonces sí tendríamos que ir voy cerrando ¿no es cierto? porque sí bien bueno entonces pasamos a que otros aportes habíamos hablado de también la teoría del lenguaje y lo que quiero decir aquí es simplemente que dado que esta subjetividad fragmentada y esta frustración que aparece en el individuo ante la aparición de ese otro en mayúscula invalida las incursiones de las esferas en una actualidad pues están siempre en desarrollo y su característica es su característica específica es la individualidad y cada individualidad se va desarrollando de manera distinta en saltos discontinuos de la personalidad en crecimiento de la individualidad en expansiones de la esfera que sucesivamente van creciendo y decreciendo en sí mismas de modo que la teoría de la subjetividad o descentrada si queremos utilizar términos dejones da cuenta de la imposibilidad de la unidad del yo también en relación al lenguaje como lo proponía anteriormente yo cuando decía que se adelanta un poco las teorías del lenguaje porque sabemos que la preocupación por el lenguaje la comunicación el modo en que se comunican aparecen ya desde el principio de la obra pensemos en lo demoníaco el erótico musical pensemos en el decimismamiento pensemos en el decidencio de Abraham esta imposibilidad de acceder por medios directos al terreno de lo inaccesible mostrando al mismo tiempo que Kierkegaard es el precursor de una filosofía del lenguaje la relación con la nueva realidad que la se descubre exige al sujeto un tipo de comunicación que supere la comunicación inmediata para ubicar al pensador subjetivo religioso en una nueva reflexión a la que Kierkegaard denomina la doble naturaleza es decir una doble reflexión para esto no hace no hace falta solamente que el sujeto pueda comunicar su interioridad sino que necesita que haya un receptor que también comprenda su propia interioridad entonces aparece el concepto de una doble reflexión donde los aquellos que nos estamos comunicando podamos comprender de lo que se trata la propia existencia y la existencia del otro pues aparece dado en términos éticos y para concluir voy a concluir con esto para que se produzca una comunicación genuina el receptor debe de alguna manera pensar el significado de lo que se dice concretamente en relación con su propia vida en este caso el esfuerzo del comunicador el esfuerzo que el comunicador ha de realizar para alcanzar esta comprensión no puede transmitirse directamente o indirectamente como un resultado sino que se da en un camino que ha de seguir el comunicador para alcanzar la comprensión debe ser duplicado por el receptor y por ello se requiere y de una doble reflexión el habla supone una relación especular en la que el individuo puede traducir su estado de interioridad a otros individuos que lo comprenden en tanto poseen reflexivamente la capacidad de realizar entre ellos esta doble reflexión pero el problema del lenguaje en términos de comunicación debe ser concebido simplemente en el ámbito religioso hace que la función comunicativa sea una trascendencia y esa trascendencia hace que la comunicación también se vuelva paradojal dado que el individuo no puede traducir su segundo tipo de interioridad el lenguaje no puede dar cuenta por tanto de esto que es lo inexpresable muchas gracias bien perdón por haber leído no acostumbro a leerlo pero no me quería acceder porque Pablo Uriel me retó y me dijo que no me accederá no está bien que leas digo cada uno es mejor porque si no porque si no no quería diger y yo también uno se va por las ramas alguien tiene alguna a mí me gustaría me gustaría que aclarar porque creo que hay muchos temas en lo que en lo que en lo que hablaste en 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 relación con en relación con la can también está la cuestión de la angustia digamos justamente la cuestión de la angustia la angustia no miente para la can y efectivamente en Kierkegaard es muy importante digamos la relación entre entre es la relación en general con toda la psicología estoy totalmente de acuerdo lo que no no terminé de entender la relación que estableciste entre por ejemplo Sosiu no entiendo cuál es la relación hablaste del sentido y del significado y mirá yo trabajé mi tesis sobre doctoral que la defiendo ahora en estos días sobre esta teoría de la subjetividad y haciendo investigaciones yo creo que puede leerse una teoría de la comunicación y del lenguaje y cuando nombro en realidad no lo nombro yo lo nombra Axel Ponert quien en una nota al pie nombra Kierkegaard y dice bueno en realidad solamente se encargó de la existencia los dos grandes movimientos los trae Freud Virgen Tennis ocio entonces yo tomando esa cita digo no Kierkegaard si nosotros queremos ver el aporte que trae es una preocupación que aparece desde inicios de su escritura incluso bueno voy a hablar de esto estando acá la especialista Binetti sobre los diarios pero me daraba la razón también aquí que ya en los diarios previos al 43 ahora después me están preguntando ahí pero no te quedó claro eso lo cita a Fonest y yo lo que digo es mira antes de Virgen Sengli Socier sobre la cuestión del lenguaje se ocupa Kierkegaard y aparece esta cuestión de el receptor y la comunicación de quien recepta la comunicación y del hablante con muchos conceptos que por supuesto no voy a no podría no podría desarrollar acá que son la charla el el ámbito dialógico como discurso dialógico la relación del lenguaje maestro alumno migajas la relación silencio secreto la relación de lo musical que es distinto al ruido por ejemplo el ruido no es lo mismo bueno ahí aparece siempre un receptor a alguien le está hablando sin contar sin contar con el metalenguaje que no me metí en ese lío del metalenguaje que aparece con la comunicación pseudonímica ¿no? porque yo trabajé esta teoría del lenguaje en esta obra de los pseudónimos pero pensemos también que hay una cuestión incluso en el 47 cuando aparece la obra en concluya ¿no? la comunicación directa o indirecta ético-religiosa aparecen todas estas cuestiones que podemos reestrarlas tranquilamente entonces lo que dice es yo en realidad era para guardiar a Jonet decir no, mira Jonet esto puede aparecer el gran movimiento no lo produce Virgen Steyn y Sociora podemos ir al siglo XIX y encontrar todas estas cuestiones de modo prototípica si se quiere ¿no? tampoco vamos a ser tan temerario de modo prototípico aparecen ya en estos aportes que yo pretendí hoy hacer como un punteo ¿no? pero es un punteo para que pensemos entre todos perfecto perfecto a Leida los textos de Pablo Uriel Rodríguez y de Patricia Deep no los tengo acá pero mirá gracias al gran otro Google o el gran otro Academia punto Edu vas a encontrar me va a matar Pablo que no lo estoy citando bien me va a agarrar Pablo después pero no tengo a mano ahora porque no quise traer citas para no aburrir más de lo que ya lo hice no, no aburriste a nadie pero tenés mirá Pablo Pablo tiene el concepto buscás Kierkegaard Kierkegaard Froy Pablo Uriel Rodríguez si te aparece también podés Patricia Deep y Patricia está trabajando la cuestión de psicoanálisis en el concepto de la angustia en lo uno o lo otro digamos en diferentes obras así que si vos googleás esos nombres y ponés las palabras claves Kierkegaard psicoanálisis pero hoy lo encontrarás y en cuanto a Birgentine podés encontrar la tesis doctoral de Patricia Deep donde habla acerca de la relación entre Kierkegaard y Birgentine y sobre la cuestión de la comunicación también podés encontrar Patricia Deep creo que en la revista Humanitas de 2018 lo encontrarás si no escribime un mail si te lo dejo acá en el chat me escribís un mail y te paso toda la referencia escribo acá mi mail y les pido disculpas que no hice las referencias como correspondían no a veces pasa perdón Mari Carmen se supone se supone que Luis Martínez Guerrero Guerrero Martínez va a estar a las 19 entiendo ya mismo estamos a las 18 25 en este momento bueno me encantaría hacerle preguntas a Jessica sobre todo sobre el otro con mayúscula y los otros pero hay que seguir bueno después me haces las preguntas y hablamos de paso Ana dale dale les despido unos segundos para terminar de descargar la presentación del doctor Luis Guerrero si puede ser bueno y qué hacemos mientras tanto esperemos unos segunditos así termino de descargarla porque el archivo pero faltan dos dos expositores más son unos segundos ah perfecto bueno me voy a desconectar los agradezco mucho a todos y cualquier persona ahí dejé mi mail y me preguntan lo que lo que no me haya quedado claro gracias Jessica hermosa tu exposición muy muy buena bueno podemos pasar al Juan Pablo hay que esperar un poquito dijo si ya está adelante adelante bárbaro Moisés Moisés ¿qué tal? buenas tardes ¿me escuchan? sí ¿qué tal? ¿qué tal Mari Carmen? ¿qué tal Ana? ¿cómo estás? bien bien aquí escuchando un poco entonces te voy a presentar estás estás tapadito bueno sí es que aquí no hay buena conexión Mari Carmen ah entiendo perfectamente entonces sí entiendo perfectamente es mejor en esos casos bueno Moisés Corales Herrera nacido en Lima en 1988 es bachiller en filosofía por facultad de teología pontificia y civil de Lima realizó la complementación pedagógica filosofía y actualmente se encuentra desarrollando docencia en colegios rurales de la Amazonia peruana qué lindo bueno el tema es la desesperación la ruptura con uno mismo y con el otro te escuchamos bien muchas gracias no quería aburrerlos un poco con lo ya imagino que ya estarán cansados con este tema de la desesperación no nunca 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 nos cansa la desesperación siempre te mantiene bien yo lo he empezado así en una en tantas divagaciones que he tenido en lo largo de varias semanas y a ver qué tal sale podríamos afirmar que el mundo es uno y que esta unidad en esta unidad existen diversas conexiones si así fuese qué rol cumpliría el hombre no somos acaso un agente un punto en la larga y continua red que se extiende por el universo que hace que pensemos que nuestro paso por este mundo es un acontecimiento tan magnífico todos los días nacen nuevos seres y otros dejan de existir en el tan limitado tiempo que tenemos de existencia cuánto perdemos el tiempo en actividades sin importancia que nos distraen y nos hacen salir continuamente de nosotros olvidándonos de las cuestiones esenciales como quién soy qué quiero a dónde voy cuál es mi propósito en esta vida en nuestros mundos actuales cuán necesario es tener tiempo a solas para saborear del silencio y estar con nosotros mismos sin miedo a recriminaciones de ningún tipo sin la necesidad de ocultarnos bajo alguna máscara para ello nos dicen los psicólogos que es necesario una relación intrapersonal seguramente Sócrates estaría de acuerdo al afirmar que no vale la pena esta vida sin ser examinada la experiencia de examinarnos permite justamente alcanzar una relación de conocimiento de aceptabilidad y de descubrimiento en nuestra fragilidad de saber distinguir entre quiénes somos y quiénes dicen los demás que somos en este contexto el silencio debe ser recibido como un espacio de autodescubrimiento y autoexploración de un análisis escrupuloso de nuestras acciones emociones y sentimientos nadie mejor que nosotros para poder hacer este trabajo de análisis e interpretación sólo en este contexto sólo en ese estado perdón de silencio seremos capaces de ver y distinguir nuestras luces y sombras sería bueno recuperar una práctica ya olvidada y que aún mantienen los cristianos que es el examen de conciencia en las noches que consiste en estar unos minutos en silencio y pasar revisión todos los sucesos del día pero el silencio es mucho más que cerrar los labios es también dejar que nuestras pasiones y emociones se expresen desequilibradamente o desantojo optar por el silencio es un don que nos permite admirar la creación que vive dentro de nosotros y poder contemplar cómo Dios nos ha hecho cómo Dios nos ha hecho todos nuestros ser buenos por otro lado la relación con nosotros no sería posible si no tuviéramos momentos de soledad un espacio de recogimiento un lugar interno donde se puede estar la soledad no es sinónimo de aislamiento aunque muchos intentan presentarlo de esta manera es tener un tiempo con nosotros mismos para poder confortarnos y reconfigurar continuamente según nos ha enseñado el maestro la soledad es mantener viva una relación íntima con nosotros que se extenderá por toda nuestra vida uno puede vivir en soledad y andar con alegría sabiendo que uno está solo pero dentro de nosotros cohabitan muchas tantas personas que continuamente llenan nuestra existencia en cambio cuando se vive en el aislamiento las comisuras de nuestros rostros se vuelven tétricas uno se siente presionado a estar con uno sin querer estar hace unos años se inventó la palabra autoestima que indica esta relación que tenemos con uno mismo sin embargo en el seno de la palabra me parece que hay una confusión pues sugiere la relación con uno que puede ser quebrantado por otro frente a ello conviene precisar que cuando uno tiene una relación seria y sincera con uno mismo por más que traten de convencerte de quien no eres esto no será posible pues tú sabes de fondo quien eres justamente el autoconocimiento el momento del silencio el momento de la soledad permite ser consciente de nuestra propia valía de nuestro propio valor por ello es necesario guardar una relación auténtica que verdaderamente permita tener un correcto conocimiento de uno solo cuando uno es capaz de conocerse bien y de admirar la creación que Dios ha hecho en nosotros como menciona el salmo 8 entonces el encuentro con el otro con similares características a uno se convierte en enriquecedor en tanto que el otro ya no se convierte en una extensión mía sino que uno va con la intención de buscar en el otro de buscar para el otro su felicidad ciertamente uno desespera cuando la relación se quiebra con uno mismo y no somos capaces de darnos cuenta que dentro de nosotros cohabita Dios cuando nos parece que estar a solas es algo interminable y buscamos escapar bajo diferentes mecanismos que en la actualidad cada vez más se han sofisticado por medio de la tecnología y la virtualidad y me parece que ahora en esos tiempos se están incrementando más con la realidad virtual según hace poco ha comentado Max Zuckerberg con esta nueva aplicación que es Meta que es un clon conglomerado de todo seguro que en esta cuarentena muchos hemos sentido la impaciencia de tener muchos momentos de soledad de poder estar con uno seguro que esta ante la inclemencia de los acontecimientos hayamos sucumbido dándonos cuenta de nuestra finitud en este momento muchos habrán clamado como Jesús papá Dios Abba y habrá sido un verdadero jalel un momento de alabanza y agradecimiento para poder reconstruir esta relación y ver por qué nuestro corazón estaba inquieto para otros en cambio estos momentos fueron todo lo contrario al verse vulnerables optaron por consumir cualquier medio que les ayude a olvidar ese instante que estaban pasando sin poder eliminar la realidad como menciona E.B. Ward que ella menciona que cuando tenemos estos momentos incómodos intentamos colmarlos con otras cosas simplemente lo que intentamos hacer es suprimir la realidad E.B. Ward dice ya no está y creemos que no está pero la realidad sigue estando ahí sigue interpelándonos el otro siempre está ahí la desesperación subyace en nosotros aún más cuando no prestamos atención a lo que nos pasa preocupándonos en cosas que no tienen importancias una de estas cosas y que más nos agobia según el modelo económico en el que vivimos es el dinero antiguamente nuestros padres se rebelaron porque trabajaban seguramente 14 16 18 horas seguidas en nuestra actualidad los seres libres y racionales trabajan estas mismas horas aunque ya estén normados hace mucho que solo debemos trabajar las 8 horas nos hemos creado frases como que el tiempo es dinero para ello nos hemos esforzado en estar continuamente ocupados imponiéndonos regímenes de dos o tres trabajos continuos y asimismo en el aspecto profesional ya un título no es suficiente así que nos hemos esforzado en coleccionar títulos cartones grados con decoraciones que dicen cuánto valemos con lo que ocupamos grandes jornadas entreteniéndonos auto explotándonos sabiéndonos claramente que todo ello nos podrá llevar al éxito pero habremos perdido la vida en el transcurso sin haberla disfrutado verdaderamente hemos olvidado el mensaje evangélico que dice miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valen ustedes más que ellas miren los lirios del campo como crecen ellos no trabajan pero les digo que ni a un salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos la desesperación evita que podamos centrarnos en lo importante en la vida hace que nos cansemos y olvidemos lo reconfortante que es una puesta del sol junto a nuestros amigos que interesante se torna una noche estrellada en el cielo limpio y claro en medio del campo que trágico y espantoso se torna una tormenta lluvia en medio de la carretera la alegría de compartir con quienes tenemos al lado con nuestra madre con nuestros hermanos momentos tan gratos que se quedan grabados en nosotros cuando hay una buena relación con uno mismo entonces hay una buena relación con el otro pero para ello es necesario poner de intermediario a Dios como garante a él como medio que garantice nuestros encuentros y nuestras discusiones dice Exupery en el capítulo 21 del principito que la amistad se basa en crear lazos se imaginan una vida donde Dios esté en medio de nosotros escuchando tu voz continuamente que nos va hablando a lo largo de nuestra vida seguro que habría más respeto para poder estar aquí y ahora quizá entonces también la relación con la naturaleza sea más óptima y nos ayudemos más los unos a los otros gracias bueno Moisés una exposición súper poética me encantó muy buena sobre todo tu reflexión tu mención de la de la de la frase del evangelio no valen ustedes más que ellos no porque hoy se hablaba justamente la primera expositora de hoy Cielo Ahucar hablaba de los lirios del campo y las aves del cielo y y justamente yo pensaba en esto que vos decís porque en realidad uno puede aprender de ellos a contentarse con el con ser hombre eso como a veces dice Kierkegaard lo magnífico que es ser hombre pero pero también cuanto más ¿no? cuanto más porque ni el lirio ni el ave son conscientes de su relación con Dios sin embargo lo 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 alaban con su canto con su belleza con sus colores etcétera etcétera nosotros los seres humanos cuanto más podemos valer que ellos y sin embargo como vos también dijiste elegimos otra cosa siempre estamos eligiendo la no verdad y y y y digamos así la ruptura justamente ya no con el otro que me parece una palabra por eso era la pregunta que le quería hacer a a Jessica y no pude la relación ya no con el otro que para mí prácticamente una cosa abstracta como la dice el propio Kierkegaard ¿no? el otro es una abstracción de lo que se trata es del prójimo del que está al lado mío del que abro la puerta y me encuentro con él este como nosotros nos olvidamos de todo esto así que más que una pregunta la verdad que quiero darte las gracias y felicitarte por 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 tu exposición nada más porque el tiempo la verdad que nos super pasamos el tiempo está bien está bien a mí también me gustó muchísimo me gustó muchísimo también y también me pareció bien que apareciera digamos o en todo caso que cruzara también la la idea de la pandemia ¿no? que también o sea que que se que se relacionaba con esto bueno este alguien alguien quiere hacer alguna otra pregunta te agradecemos infinitamente Moisés muchísimas gracias bueno entonces pasamos bueno pasamos entonces a Alberto Alberto Isaac ¿estás ahí? aquí buenas tardes Maricarmen hola ¿qué tal? bueno Alberto Isaac Herrera Martínez es licenciado maestro y doctor en filosofía por la facultad de filosofía y letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla profesor investigador en la facultad de ciencias químicas donde coordina un centro de orientación psicopedagógica docente del colegio de filosofía diplomado en bioética y en epistemología de la educación presentó trabajos en en psicoanálisis filosofía de la religión historia educación etcétera coordina el seminario de psicoanálisis de la cultura del programa de estudios universitarios de la de la Benemérita ejerce el psicoanálisis o sea otro psicoanalista nos viene bien hasta ahora y tenemos tenemos el tema es la alegría como don espiritual en las obras del amor muchas gracias maricarmen por esta presentación pude agradecer a ana la oportunidad de presentar este trabajo a través del correo y de expresarle pues precisamente la alegría de reunirme nuevamente con ustedes bueno ahora puedo agradecerles por estos minutos de escucha de lo que quiero presentarles primero quiero responder porque me ha interesado el tema de la alegría les comparto que a comienzos de la pandemia propuse con mis estudiantes estudiar desde la filosofía la cuestión del sufrimiento y entonces me di cuenta de que pues también sería importante comentar la posibilidad de la alegría en un programa de clase que aunque no fue exclusivo sobre el pensamiento de Kierkegaard nos permitió establecer ciertas relaciones con otras lecturas otros autores por ejemplo entre ellos encontré el libro de Antonio Bravo que se titula Meditaciones sobre la alegría cristiana que aborda muchos puntos que yo solo alcanzaba a intuir pero que al leerlos en este autor vi que estaba pues realmente una idea muy amplia sobre el tema de la alegría que es importante retomar otra razón va de la mano con lo que acabamos de escuchar en la exposición anterior esta necesidad de sentir alivio ante las inquietudes cotidianas que tienen que ver con la familia el trabajo la enfermedad dándome cuenta de que la alegría podíamos pensarla como un don espiritual pero que al mismo tiempo es cada vez más difícil de experimentar acá lo que digo es que he podido yo tener la gracia de experimentarla y con ello ganar un recuerdo diferente de este tiempo tan difícil que todos hemos vivido pero sin cerrarnos a la esperanza finalmente al hablar de la alegría no como un tema sino como algo que atañe a la vida a nuestra existencia en mi caso me ha ayudado a comprender el consejo materno de amar la vida pues aunque se presenten grandes desafíos como superar la pérdida de un ser amado la vida es bella en cada flor en cada sonrisa en cada abrazo otra aclaración que quiero hacer es que mi acercamiento a Kierkegaard está muy lejos de ser una lectura especializada ignoro realmente gran parte de lo que es la construcción de su pensamiento me interesa mucho sobre todo esta vez hablar de las obras del amor para mí la lectura de la obra del autor me ha permitido o más bien he decidido hacerla de una manera distinta que hable a la persona simple que soy para mí la lectura de Kierkegaard es una consolación aviva mis convicciones más profundas me interpela me sorprende y siento que puedo ser lo más sincero conmigo mismo y con los demás quiero comenzar entonces con una cita bíblica Corintios 2 9 7 que dice lo siguiente cada cual de según el dictamen de su corazón no de mala gana ni forzado pues Dios ama al que da con alegría la alegría en la obra de Kierkegaard investigué un poco para saber si la alegría es un concepto que interesa a los especialistas en el pensamiento de Kierkegaard y descubrí en la red inmediatamente dos artículos que me parecen importantes para profundizar uno es la alegría de ser nada la dádiva perfecta y la existencia capaz de recibirla en los discursos edificantes de Soran Kierkegaard del doctor Ángel Garrido Maturano publicado este año dos mil veintiuno en la revista franciscano a quien pues vamos a tener el gusto de escuchar el día de mañana el otro es Kierkegaard pequeña fenomenología de la donación de Jerome de Gramont publicado en dos mil catorce en la revista Open Insight de la primera referencia cito lo que dice el autor acerca de la alegría en Kierkegaard brevemente descripta ella radica en el hecho expresado por nuestro propio modo de vivir de que para nosotros hay un hoy y de que en ese hoy no nos embarga la angustia por el incierto día de mañana pues al fin y al cabo en términos absolutos respecto del mañana no podemos nada alegría es pues el sentirse a sí mismo realizado haciendo efectivas las posibilidades que me son dadas en este instante presente en este ahora y aquí del mundo que hoy me ha tocado en suerte vivir sin caer en la insensatez de querer determinar también el curso de los sucesos por venir en ella no son ni las culpas del ayer fallido ni las angustias del mañana amenazante las que determinan mi temporalización sino que es este hoy aquí presente esto que en este instante me toca efectivamente en suerte ser lo que rige mis relaciones con el pasado que ya fue y el futuro que aún no es en la alegría habita el irio cuando luce hoy sus flores blancas sin que le importe que mañana estén marchitas en la alegría habita el pájaro cuando cruza sereno por el cielo sin saber si más tarde habrá de tener fuerzas para volar la alegría nos dice Kierkegaard es ser de verdad actual a uno mismo fin de la cita por otra parte comentando el evangelio de los sufrimientos de 1847 de Gramont sostiene que la alegría cito es de un cierto modo el único pensamiento que nos ocupa en todo momento de nuestra existencia se trata de la alegría pero haciéndonos que nos resulte difícil saber lo que ella es nosotros que comenzamos por no experimentarla sino más bien sufriendo de esta existencia que es la nuestra se trata de la alegría y de quien la dispensa por extraña como nos parezca ahora por desconocido que sea aquel que la suscita ahora bien no hay más camino hacia la alegría la promesa de que sea ella posible la feliz promesa de que puede ella venir que el de la aflicción fin de la cita ambos artículos remiten a abundantes pasajes donde el escritor danés reflexionó en la alegría y significativamente se trata de obras de carácter religioso descubrirlo me pareció fundamental pues pude advertir que era correcto suponer que se trata de un concepto importante ahora considero con mayor seguridad que el modo como Kierkegaard trató el tema nos ayuda a enfrentar la inquietud de esperar la llegada del mañana con ánimos renovados y nos conduce a saber si podemos alcanzar o ser alcanzados por una mirada distinta ante el futuro incierto superando el escepticismo y cuantos obstáculos impidan tener confianza en la salvación de lo humano sin ninguna pretensión de originalidad quiero reflexionar con ustedes la relación que existe entre el amor y la alegría en un breve pasaje del libro Las obras del amor antes de llevar a cabo esta tarea comentaré dos puntos los prejuicios contra la alegría y la postura de Antonio Bravo sobre la alegría en lugar de ver la alegría como un tema u objeto de estudio pienso que se trata de un esfuerzo introspectivo en el que debemos meditar y discutir qué tiempo es el que hoy se vive y de qué manera lo encaramos con esto en cuenta propuse a mis estudiantes llevar a cabo una consideración filosófica sobre la alegría e inmediatamente muchas dudas empezaron a surgir en primer lugar asistimos a lo que podríamos nombrar como la banalización de la alegría en todas partes se oferta como sinónimo de placer de lujo o confort y se le asocia a lo más superficial y efímero de la cultura se cree alegre quien evade compromisos quien dice tener buena suerte porque no necesita esforzarse de ningún modo se alegra el que vive para satisfacer sus propios intereses la alegría deviene en un estado de ánimo condicionado a las modas o tendencias y a los sistemas de aprobación y exclusividad del mundo virtual otras inquietudes giraban en torno a cuál es el temple que caracteriza el ejercicio filosófico porque para varios estudiantes únicamente la angustia es la fuente de donde puede brotar la reflexión filosófica acaso la preocupación siempre en el tono de emprender acciones contra el régimen establecido era otra manera de apartarse de la alegría parecía un sentimiento secundario incluso innecesario además de otras reacciones me di cuenta de lo alejados que estamos de la alegría será el contexto qué razones hay detrás de este rechazo para tomar en serio preguntarnos si aún podemos experimentar alegría el sacerdote y escritor español Antonio Bravo exponía en su libro meditaciones sobre la alegría cristiana por qué nos hemos distanciado de este don vivimos ya de forma normal en la injusticia la infidelidad la infelicidad la provocación parece que no hay motivos para darle a la alegría un lugar central en nuestra vida pero una vida sin alegría es una vida vacía y apagada porque está carente de júbilo sin alegría no vemos el verdadero rostro de nuestro semejante de nuestro prójimo sólo su turbación y su rechazo todo ser humano crece espiritualmente a través del cariño y el reconocimiento al ser celebrado en toda oportunidad de experimentar la empatía de llorar o reír con otros pero hoy los medios de información ocultan el verdadero sentido de la alegría y la hacen pasar por buen humor por derroche y un superficial estado de equilibrio han creado una forma de control sobre la vida a la que llaman japicracia imponiendo el ideal de la felicidad adquirida bajo la lógica del consumismo la propuesta del autor Antonio Bravo es aprender a formar y a formarse en la alegría aún sin citar a Kierkegaard podemos suponer que hay un grado de influencia del escritor danés en su postura por ejemplo muy al comienzo del libro escribe cito la alegría auténtica la que viene del espíritu es difusiva no sabe de envidias ni rivalidades la persona alegre no se repliega sobre sí confía en los demás y encuentra su realización compartiendo lo que tiene y lo que sabe la persona crece en alegría y felicidad en la medida que comparte fin de la cita aprender a ganar alegría supone formarnos en el don de la alegría acogerla y cultivarla hay alegría en la esperanza por lo tanto debemos aprender a suscitarla en otros como veremos a continuación no puede darse la alegría sin amor no es un camino sin dificultades la alegría requiere descentrarse de uno mismo es decir hacer a un lado el egoísmo si en las obras del amor intentamos destacar la relación entre amor y alegría es porque la carta paulina a los corintios nos conduce con claridad y profundidad en dicha relación pero en el caso de antonio bravo hay otra vía muy interesante que lleva a la carta a los filipenses que para él representa la carta de la alegría la rivalidad y la competencia son expresiones de la envidia que dificultan hallar el camino de la alegría no es posible ser alegre si al mismo tiempo imponerse y querer dominar la alternativa no es optar por el relativismo pues impide ver la dirección espiritual hacia la gozosa esperanza hay una transposición entre el camino recorrido de pesares y angustias y la existencia que por su hondura espiritual perdón me salté una página retomo la alegría se vive desde la humildad y la debilidad porque la alegría acontece en el corazón de una existencia dramática considero que esta idea es fundamental en el texto de bravo y que al mismo tiempo se ciña la postura de kirk escribe el pensador español y cito el creyente sabe a pesar de los signos contrarios que el señor está a la puerta cercano y activo no se trata de buscar caminos de evasión ante las pruebas inherentes a la vida sino de afrontarlas en comunión con cristo fin de la cita para ambos autores kirk y antonio bravo no puede haber salvación ni alegría fuera de la comunión se trata de vivir la alegría superando la mera relación exterior con cristo porque cito cristiano de veras es quien deja vivir a cristo en él veamos en la segunda parte de esta exposición si realmente pueden verse algunas similitudes entre ambas interpretaciones lo que importa más que una comparación o complementación es destacar que para kirkegaard la alegría va de la mano con el amor la alegría en las obras del amor específicamente la parte que he considerado del libro es la de el amor edifica mi objetivo además de leer con detalle la exposición de kirkegaard para tener una idea más amplia de lo que se discutió en aquel curso del que les he contado es destacar ahora la relación entre la alegría y el amor hay alegría en el amor el amor es causa de alegría la alegría como el amor edifica porque se trata de un don del espíritu de tal manera que para kirkegaard la sagrada escritura donde se adquiere conocimiento de estos dones se lee se medita y se comenta con alegría el hombre nace a la alegría desde el comienzo de su existencia cada persona vive la alegría a través de lo que siente recibe y experimenta cuando despierta como el ser espiritual que es hay una transposición entre el camino recorrido de pesares y angustias y la existencia que por su hondura espiritual no ha derramado en vano ninguna lágrima de dolor o aflicción la alegría conduce lleva hacia el espíritu y llena a la persona de dicho espíritu quien aún no se alegra está espiritualmente a la espera de la alegría la alegría participa de los destellos del mundo original que nos recuerdan la dicha alguna vez vivida pero también la alegría acompaña al asombro que experimenta la persona ante sus nuevas conquistas espirituales la alegría posee un lenguaje de aproximación e integración ennoblece las cosas que están separadas es decir que están fuera del espíritu incluso tomada mundanamente como puro semblante la alegría transpone en lo cotidiano los gozos del espíritu por ello las viejas palabras desgastadas en el día a día siempre vuelven a la alegría de su primera enunciación cuando la existencia descubrió la palabra se sintió plena de alegría porque se descubrió a sí misma Kierkegaard está pensando que cito lo propio del espíritu reside en el secreto de la transposición que él opera murmurada con dulzura a quien tiene oídos para oír fin de la cita la alegría edifica con amor es la alegría una cosa del espíritu que se asemeja al milagro Kierkegaard lo dice o lo pregunta por la edificación nosotros lo preguntamos por la alegría si se asemeja al milagro en virtud del cual cito unas cosas provisión unas pocas provisiones bastan para alimentar con bendita abundancia la necesidad e incluso más allá de lo necesario para saber la respuesta debemos esperar que la alegría responda a la humildad ella no es otra cosa más que la abundancia de amor en el que es humilde además la alegría siempre acompaña al agradecimiento es alegre la persona que preserva el recuerdo de sus padres con amor y en igual medida la que adquiere conocimiento para un propósito de larga duración de esta manera la alegría motiva espiritualmente a quien se compromete en ella convergen la altura del pensamiento y la profundidad del sentimiento pero el cimiento es el amor nadie se alegra por odio o resentimiento y quien ama lo hace siempre con alegría cuando ella pone algo en el mundo lo que ha puesto estará fuertemente arraigado en el terreno que eligió estará firme y será seguro la alegría posee una coherencia interna alegre es quien espera ser bienvenido y no desconfía de la despedida expresa honestamente su duda o conocimiento de cuando llegar y cuando retirarse no siente vergüenza por ignorar ni altanería por saber recordemos que estamos hablando de la alegría en un sentido espiritual Kierkegaard se pregunta si cito la edificación en sentido espiritual es inherente al amor hasta el punto de pertenecerle exclusivamente adaptemos su respuesta en este pasaje diciendo que la alegría tanto como el amor no busca sus propios intereses sin caer en la insolencia podemos estar seguros de que el trasfondo espiritual de la alegría ayuda a edificar cosas de larga duración al grado que ella acompaña los recuerdos más profundos el amor es alegre siempre se ama en la alegría porque ella tiene la virtud de prestarse a todo y participar en todo el amor que edifica se alegra cito no se aparta no se jacta el amor nos reúne en espacios donde hay alegría que son los lugares en los que decidimos encontrarnos y permanecer la alegría evita que haya separación y renuncia la alegría se recibe completa y se da completa inspira lo correcto al bien y a la caridad ese efecto inevitable del perdón es regocijo del corazón alegres están los que se acompañan los que hablan buscando la conciliación los que tienen esperanza escribe kirke darcito que extravío en la caridad y que fuente de discordia si la edificación fuera el privilegio de algunos preferidos como la ciencia el talento poético la belleza etcétera lo mismo aplica a la alegría en el silencio también hay alegría en el descanso y al meditar pero estas experiencias alegran si la alegría ha edificado en el amor incluso una alegría pasajera tiene que hallar su cimiento para que toque verdaderamente el corazón como mencionamos sobre el texto de Antonio Bravo la sagrada escritura invita a que todos sientan la alegría en el consuelo que hay en la enseñanza de Cristo siempre es motivo de reflexión distinguir entre una alegría vana y una alegría del espíritu es suficiente por ahora decir que la alegría sin amor es como una respuesta del sistema reflejo de nuestros actos condicionados por influencia del medio pero este mecanismo natural o cultural dice casi nada de la alegría que da al corazón el ánimo necesario para levantarse y luchar contra el desamor lo contrario a la alegría no es la tristeza es la envidia que practica aquel que le impide a otro ser alegre pero la alegría puede más que su contrario porque la alegría es generosa así lo confirmamos en esta cita de Kierkegaard Leo cuando vemos una familia numerosa montonada en un departamento exiguo pero confortable y acogedor y por ende espacioso decimos que es edificante y por lo tanto alegre al ver el ánimo que habita a cada uno de ellos uno solo de ellos sin amor bastaría para ocupar todo el lugar y nuestro sentimiento de edificación se debe a que nos parece que el espacio se agrande allí donde tiene lugar el corazón no hay nada edificante en cambio en ver a un individuo inquieto que habita un palacio y no encuentra reposo en una de sus innumerables salas sin poder prescindir no obstante de la más pequeña entre ellas fin de la cita ¿qué es lo que realmente nos alegra? luego de pensar en este pasaje de las obras del amor podemos responder que alegra la verdadera ternura alegra el consuelo cuando es sincero alegra la protección si es amorosa alegra el cuidado si es desinteresado no existe la alegría donde hay apatía indolencia y una forma de estímulo placer momentáneo la alegría vive viene a la existencia como don espiritual se transmite en el juego inocente y en la palabra sincera en la compañía empática y la amistad real la alegría que echa sus raíces en el amor y el amor que echa sus raíces con alegría incita a la acción mueve al bien donde sea que la acción humana dé alivio al abatido ahí habrá alegría quedan muchas preguntas pendientes una de ellas es ¿acaso hay alguien que no pueda recibir el don de la alegría como la persona enferma o a la que le han arrebatado la esperanza? aun cuando más adelante en el libro podemos ver la respuesta de Kierkegaard yo creo que la alegría puede llegar al corazón de cualquier persona pero no en los tiempos planeados por el hombre la alegría colorea la vida le da brillo a lo que opaca la tristeza nos hace cantar silbar reír con la música del corazón es cierto que lo que se da con alegría a veces puede no ser recibido con el mismo don y causar que nuestro semblante decaiga pero la alegría encuentra siempre una posibilidad mayor nos destina a un encuentro que no siempre experimentamos la primera vez que hablamos con alguien o cuando tenemos un detalle con alguien recordemos que la generosidad siempre encuentra su verdadero destinatario y que la alegría siempre es generosa de todas las virtudes o dones del espíritu la alegría es la que siempre se desborda si hay alegría en nosotros no debe avergonzarnos no debe limitarse con alegría damos y recibimos estas acciones reflejan su sentido espiritual en momentos y lugares donde parece que ya no hay amor escribe Kierkegaard cito que importa poco que las grandes obras sean pocas si no podemos hacer nada por la mayoría edificar es instruir en el amor y la alegría edifica y se edifica en el amor en el terreno del espíritu escribe Kierkegaard cito sobre qué cimiento debemos edificar sobre el amor por ello la alegría viene del espíritu como un don porque echa sus raíces en el amor amar alegra amar es alegrarse amar es que la alegría brote generosamente cito el amor es la fuente de todas las cosas y el cimiento más profundo de la vida espiritual fin de la cita espiritualmente la alegría se da en todo aquel en quien hay amor lo que edifica el amor en el amor levanta un edificio espiritual que se convierte en fundamento nada puede quitarnos la alegría del espíritu la alegría acompaña la esperanza posee otro orden otra altura porque puede tomar la desdicha abrazarla y la transforma la alegría ennoblece el aguante lo impulsa le da convicción pero al mismo tiempo amansa la furia apacigua quien es alegre comparte puede molestarse pero adquiere el gesto de la paciencia porque el alegre no toma las cosas en su contra Kierkegaard examina el verbo edificar y en el ejercicio que hemos propuesto también podemos pensar en la cualidad del verbo alegrarse que es pronominal me alegro te alegras se alegra siempre la alegría acompaña a un sujeto no hay alegría sino un quien esto podría entenderse como que sentir alegría nace exclusivamente de uno mismo pero la alegría llega a cada quien para alegrarse esto puede abarcar alegrarse por las acciones propias como por las acciones de los demás me alegro de estar con ustedes y me alegro por ustedes la alegría debe corresponder al sentido profundo de las obras del amor podemos alegrar el corazón de los otros sí porque la alegría contagia el espíritu pero no podemos ser la fuente de la donación de la alegría solo la reflejamos la conducimos y la recibimos quien responde a nuestra alegría es porque en él ya ha sido transpuesta la alegría que está por manifestarse solo hará falta una acción motivada por el amor para que esa alegría se libere y vaya más allá del asombro la alegría no impone no es ciega no busca satisfacción de ninguna clase alegrarse es esperar a que el amor actúe en el corazón escribe Kierkegaard cito cuando movido por el amor se edifica el único procedimiento que tenemos a mano es suponer el amor y nunca podríamos obligar a otro a ello fin de la cita surgiría así otro tema de interés si el amor está dispuesto a servir puede la alegría hacerme actuar como un servidor sí porque no hay retribución mayor en los bienes del espíritu que servida alegremente hay gozo en el servicio al compartir que se expresa en el aliviar acompañar ser con otro en lo mejor que hay en mí para él este es el espíritu de caridad que no ha hecho nada fuera de suponer la presencia fundamental del amor si la alegría anima los corazones donde está presente el amor hay una contradicción en la duración de la alegría ella se da sorpresivamente y es el corazón el que está preparado para recibirla espontáneamente el amor es el que le da amplitud como si dilatar el instante en el que fue recibida pondré como ejemplo cuando nos ha visitado alguien muy querido la alegría de ese momento es plena indescriptible al irse la alegría se ha expandido gracias al amor y siempre conservaremos la alegría de aquel encuentro puede darse otra visita y será una nueva experiencia de nuestro ser alegre el que responda con otras vivencias las cuales surgirán del amor que no cansa ni se cansa a partir de las obras del amor podemos hacernos la pregunta sobre la falta de alegría no porque no haya la fuente sino porque al transmitirse muchas cosas han impedido que llegue al corazón del hombre y al llegar venciendo muchos obstáculos el hombre mismo empieza a poner trabas niega la alegría en la acción de demoler lo contrario a edificar la negación de la alegría destruye y solo el amor puede lograr la superación de esta negación a través de sus obras muchísimas gracias muchísimas gracias a ti hermoso 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 quien quiere hacer alguna pregunta Jessica estás por ahí no yo estoy por acá y no decirle a Isaac que primero tu tu modo de exponer tan poético es rescatable bellísimo gracias y no gracias a vos y agregar un un texto de la que se publicó de la universidad iberoamericana de Benjamín Olivares que habla sobre la felicidad no sobre la alegría son conceptos distintos que te podría llegar a gustar porque es un texto si no lo has leído que es un texto que Benjamín también escribe muy bellamente y creo que podría gustarte y nada más nada más que eso gracias a vos por tu exposición muchísimas gracias muchas gracias realmente es una exposición con una llegada bastante especial realmente muchas gracias sí después de tanta desesperación yo pensaba justamente la verdad que tenemos que agradecerte muchísimo a ustedes gracias pero también quería hacer un comentario que me gustó mucho cuando cuando hablaste de creo que la llamaste la altanería por saber la altanería por saber y eso me recordó cuántas veces Kircher en sus escritos habla del saber en malicia como el ser humano es como un especializado en el saber en malicia me hizo recordar mucho eso que vos decís dijiste de la altanería por saber y sobre todo como eso está conectado con la envidia que vos lo tomaste como lo opuesto de la alegría entonces envidia y malicia me parece que también están muy conectados y me encantaría porque vos haces unos análisis tan tan fantásticos de 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 verdad te digo unos análisis tan fantásticos sobre todo en en lo en lo en el patos en las pasiones ¿no? que también podrías algún día me gustaría escucharte como un tema ¿viste? gracias como un tema que podría ser porque evidentemente la alegría nace de como dijiste vos suponer el amor en el prójimo si uno no supone el amor en el prójimo no hay manera de experimentar alegría porque el saber es saber en malicia el que nos caracteriza como como seres humanos así que muy agradecida por tu exposición al contrario muchas gracias a ustedes Ana muchas gracias sí realmente nos ha hecho bien muchas gracias no a ustedes muchas gracias muchas gracias bueno creo que hay que cederle la palabra ahora a Andrés que creo que está por ahí porque ya vendría ya vendría la la exposición del doctor Luis Guerrero Martínez hola a todos hola Andrés después de este día tan intenso lleno de ponencias llegamos a la a la frutilla en el postre ¿verdad? con con la presentación de el doctor Luis Guerrero Martínez y permítanme contarles que el doctor Luis Guerrero Martínez es profesor investigador del departamento de filosofía de la universidad iberoamericana en México fue director de ese departamento de 2005 a 2013 es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2 un reconocido especialista en el pensamiento de Kierkegaard presidente de de nuestra hermana la sociedad iberoamericana de estudios kierkegaardianos ha sido huésped de los centros de investigación sobre Kierkegaard en Copenhague y en St. Olaf College en Minnesota coordina el proyecto de traducción de las obras y diarios de Kierkegaard de la universidad iberoamericana bueno tenemos entre otros a María José Vinetti participando de ese proyecto nuestra miembro de la biblioteca Kierkegaard Argentina el profesor Guerrero Martínez es profesor regular de lógica teoría de la argumentación y metodología filosófica ha realizado diversos trabajos vinculados con el análisis de la construcción del discurso filosófico desde una perspectiva argumentativa y metodológica también se ha dedicado al análisis crítico de la cultura contemporánea a partir de las fronteras entre la filosofía y la literatura entre sus publicaciones se encuentran y el orden es desde los más recientes a a los más a los primeros que escribió los libros qué significa existir y ensayo sobre la filosofía de Soren Kierkegaard la filosofía del siglo XX un mapa bibliográfico quien decide lo que está bien y lo que está mal ética y racionalidad la verdad subjetiva Kierkegaard como escritor Kierkegaard los límites de la razón en la existencia humana y el primer libro que tenemos acá en nuestra lista lógica el razonamiento deductivo formal ha sido editor y coautor de diversos libros colectivos tiene también publicados más de 50 artículos en revistas especializadas no es la primera vez que lo tenemos en una actividad organizada por la biblioteca Kierkegaard argentina y es un gusto tenerlo con nosotros de nuevo para su conferencia el tratamiento literario de la desesperación Kierkegaard y Goethe le damos la palabra doctor Herrero bien bueno pues muchas gracias Andrés por la generosa presentación y a los organizadores de las jornadas especialmente a María Binetti y Ana Fioravanti es para mí un gusto participar efectivamente no es la primera vez que estoy en alguna actividad de la biblioteca Kierkegaard argentina y como bien dijiste Andrés realmente en mucho sentido somos hermanos en esta sangre común Kierkegaard de la biblioteca y nosotros o sea que para mí es un placer bien voy a presentar brevemente una introducción a lo que voy a hacer en esta conferencia y después voy a hacer una presentación en PowerPoint cuando se conoce un poco de Kierkegaard y se habla de desesperación es un poco el tema de las jornadas pues inmediatamente pensamos en la enfermedad mortal lo cual es muy atinado o sea es un libro que directamente habla sobre la desesperación un libro muy muy lúcido muy rico de uno de los seudónimos de Kierkegaard sin embargo creo que la desesperación de una forma o de otra recorre muchas de las obras especialmente las obras seudónimas de Kierkegaard desde la primera o lo uno a la otra o lo otro pero concretamente yo quiero esta tarde noche hablar de la la vinculación que hay entre la obra concreta de la repetición del seudónimo Constantin Constantius con la desesperación entonces me interesa que se vea o sea cuando ordinariamente pensamos en la obra de la repetición pensamos que de lo que trata es de la repetición a veces a lo mejor no sabemos muy bien que sea eso de la repetición sabemos que es importante pero que habla de la repetición bueno yo hoy quiero mostrar como en realidad uno de los aspectos uno de los hilos conductores sin que se mencione necesariamente de forma explícita es el tema de la desesperación pero por otro lado me interesa y es un poco también el título de mi de mi presentación de la conferencia vincularlo con con KET especialmente a través de las desventuras del joven Werther esta novela a través de la cual se hizo famoso y algunas consideraciones que él tiene en poesía y verdad que es su autobiografía intelectual y justo en esta vinculación entre la repetición de Kierkegaard y las desventuras del joven Werther es que me me interesa también resaltar el papel literario que tiene este en ambos autores el tema de la repetición como una forma de abordar la desesperación ¿no? yo llevo la verdad es que los últimos no sé diez años ¿no? de mi trabajo sobre Kierkegaard pues ha estado como muy enfocado por un lado a todo el tema del lenguaje pero sobre todo del lenguaje literario y mucho de la relación y conexión con otros autores literatos especialmente románticos ¿no? entonces esto es un poco lo que lo que pretendo hacer ¿no? la relación entre la repetición y y en realidad es una relación que se estableció casi inmediatamente después de que salió la repetición hablo brevemente de del contexto histórico para después este ya empezar ¿no? el 16 de octubre de 1843 recuerden que es el primer año de las obras de la producción seudónima de Kierkegaard el 16 de octubre salieron a la venta tres obras de Kierkegaard la repetición temor y temblor y tres discursos edificantes ¿no? o sea Kierkegaard tuvo la intención explícita de que salieran en el mismo bueno dos meses después el 19 de diciembre Heiber hizo una reseña de la repetición en su revista Urania ¿no? en esa reseña en realidad es una reseña más bien un poco crítica ¿no? y afirma que el seudónimo que Constantin Constantius le faltó hilar fino en el concepto de repetición y que debería de haberse como que debería haberse fijado ¿no? o voltear a lo que había hecho Goet ¿no? concretamente tanto en las desventuras del joven Werther como en su autobiografía de poesía y verdad ¿no? bueno Kierkegaard leyó esa reseña se molestó mucho ¿no? o sea por las notas de su diario se ve que le molestó mucho ¿no? y de hecho él preparó diversas respuestas ¿no? a través de la firma del seudónimo Constantin Constantius muy irónicas muy fuertes ¿no? a a a a digamos esto es como la conexión ahí está les digo a los dos meses de que de que salió la obra de la repetición y yo diría bueno hay algunas cosas o sea si uno lee la la reseña de Heiber y y lee las críticas que le hace Kierkegaard digamos efectivamente Heiber a lo mejor hubo cosas que no entendió cosas que dio de manera muy superficial y eh algunas de los argumentos de de Constantin Constantius al al contestarle son muy buenos ¿no? pero la parte concretamente de la relación con que hay modo de ver es algo que que vale la pena considerar ¿no? o sea realmente es algo eh que creo que es muy valioso ¿no? aunque aunque Kierkegaard no no lo quiso ver ¿no? porque estaba muy molesto ¿no? a lo mejor con sobrada razón pero eh yo creo que vale la pena como explorar ¿no? que es justo lo que yo voy a tratar de hacer en esta eh conferencia ¿no? entonces en primer lugar mencionar algunos o sea no puedo hablar de toda la repetición este me llevaría eh mucho tiempo ¿no? pero algunos puntos que me ayudan como a poder contrastar con este con Get y las desventuras del joven Werther ¿no? entonces eh voy a a comenzar ahora sí para esto pues eh a mí me gusta mucho pues trabajar textos que se vean como les digo estamos en una parte literaria pues también la presentación que tengo es este a través también de algunas imágenes no es que sean todas históricas pero que que pueden tener cierto interés ¿no? entonces yo no sé si eh ahí ok perfecto ahí 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 lo tienes y tú tienes que indicar cuando quieres mover la página y y Juan Pablo se encarga eficientemente de esto maravilloso ok bueno pues entonces la siguiente por favor ok bueno entonces lo que voy a trabajar primero es algunas ideas muy básicas sobre todo en la parte que pudiera tener que ver con la desesperación de esta obra de de un seudónimo Constantín Constantius como les decía publicada en 1843 que es la repetición la siguiente por favor a mi modo de ver hay tres formas en que se hace presente la repetición en este libro en primer lugar o tres como experimentos o tres tres formas en primer lugar la del psicólogo que busca repetir una experiencia exterior un viaje a Berlín para mitigar la desesperación de su existencia como veremos en algunos textos este psicólogo este este señor que escribe el libro Constantín Constantius está un poco al modo Fausto de Fausto un poco harto de la vida y al menos quiere mitigar un poco esa ese desgano por vivir repitiendo una experiencia agradable que fue un viaje a Berlín entonces esta es una primera forma de repetición hay una segunda por favor que es la del joven enamorado que es como el segundo personaje que aparece en esta obra que es una persona un joven que se enamoró de una muchacha pero que una vez enamorado y comprometido con ella pues se da cuenta que en realidad no es su camino y entonces rompe con ella y eso le causa un conflicto muy fuerte porque por un lado está enamorado por otro lado pues romper un compromiso en aquella época para una mujer era algo una ofrenda entonces él se siente muy angustiado y acude a su amigo al psicólogo un poco para pedirle consejo para platicarle y entonces la segunda parte de la repetición son una serie de cartas que este joven le envía al psicólogo en donde a través de la lectura y la consideración del libro de Job logra al final la última carta una repetición religiosa y la tercera forma de repetición es la que dice Constantín Constantius tiene una última parte la obra de la repetición que se llama algo así como carta lector y en la carta lector una cosa un poco extraña sería muy interesante ver qué es exactamente lo que quería hacer Kierkegaard en la carta al lector Constantín Constantius como que quisiera decirnos no le hagan caso al joven de que tuvo una repetición religiosa en realidad su repetición fue poética hay muchas discusiones acerca de si todas las cartas y lo que hace el joven en realidad es una repetición religiosa o si tuviéramos que hacerle caso un poco al final del libro al seudónimo que en realidad pues pareciera que no es creyente es más esteta etcétera que dice no eso no es religioso es una repetición poética bueno esta es básicamente las formas que hay de repetición en el libro de la repetición de Constantín Constantius la siguiente por favor entonces vamos a ver de esas tres concretamente la de Constantín Constantius que es repetir una experiencia exterior para mitigar la desesperación de su existencia entonces para eso todo esto probablemente es de las obras esta de la repetición que más elementos autobiográficos de Kierkegaard tiene el rompimiento con la muchacha los dos viajes a Berlín se dieron etcétera entonces la obra pues que comienza al parecer como muy filosófica considerando acerca de la repetición y la reminiscencia de los griegos en cambio la categoría moderna de repetición o sea de repente hay un brinco a las muy poquitas páginas para casi como meternos a una novela a una descripción mucho más personal no tanto de reflexiones sobre la repetición sino una experiencia vital de repetición la que sigue por favor entonces la vamos a ver o sea el libro pues tiene muchos elementos yo me voy a quedar simplemente de modo para ejemplificar con algunos o sea obviamente solamente algunos de los muchos elementos que tiene entonces me animo a leer impulsado por sus buenos recuerdos Constantín Constantius ansiaba hacer un viaje de descubrimiento para saber si era posible repetir la buena experiencia que había tenido en su primera estancia en Berlín en su memoria estaban personas lugares comidas espectáculos y toda una atmósfera en la que podría repetir aquella feliz experiencia o sea yo no sé ustedes seguramente han hecho algunos viajes en donde pues a lo mejor en parte un viaje tiene como que nos nos amplifica nuestros sentidos positivamente ¿no? para que casi todo nos agrade ¿no? bueno en ese primer viaje Constantín Constantius se sintió feliz en Berlín ¿no? la que sigue por favor entonces volvió a alojarse en el mismo hotel ubicado en la plaza de los gendarmes y describe la plaza como uno de los lugares más bellos de la ciudad sus espacios y construcciones formaban en conjunto cito un cuadro maravilloso especialmente cuando se lo contemplaba desde una ventana en las noches claras de luna lo que permitía experimentar una sensación de feliz rejuvenecimiento ¿no? o sea bueno vamos a empezar a ver literariamente lo que hace el libro de la repetición va a empezar a hablar de experiencias positivas y las va a contrastar en su repetición como una experiencia negativa la repetición en lugar de tener un encuentro con aquella sensación de feliz rejuvenecimiento ¿no? la repetición se vuelve amarga desesperada ¿no? entonces la siguiente por favor en su segundo viaje encontró la ciudad desolada como en ruinas cito toda la ciudad se hallaba envuelta en una espesa capa de polvo y ceniza a lo que se sumaba un viento despiadado caprichoso y sin ningún miramiento a las personas que transitaban por las calles aquella ciudad acogedora que había sido que había en su recuerdo le resultó ahora muy desagradable entonces primero hay descripciones de la belleza de Berlín de la plaza de los gendarmes etcétera ¿no? de la ciudad y de repente a su regreso hay descripciones también muy vivas muy literarias de que aquello era completamente distinto el clima estaba muy mal mucho viento mucho polvo ¿no? y todo aquello era desagradable la siguiente por favor vayamos por ejemplo a la descripción del hotel en su primer viaje se sentía muy a gusto en el hotel por lo que no dudó en calificarlo como un lugar magnífico para hospedarse su habitación iluminada con mucho gusto tenía un cómodo sillón de líneas elegantes y tapizado con terciopelo rojo ¿no? o sea la página que describe al hotel muy bella página ¿no? o sea de uno quisiera estar en ese hotel pero en su regreso por favor la siguiente en su segundo viaje muchas cosas habían cambiado en el hotel el posadero que era muy simpático y muy buena gente en el primer viaje se había casado y habían dispuesto los muebles de manera distinta no se respiraba el mismo ambiente apacible del viaje anterior Constantín aborreció aquel lugar o sea si en el primero fue muy agradable ahora lo aborrecía con esa palabra y aunque el sillón de terciopelo rojo cita de la repetición y aunque el sillón de terciopelo rojo estaba todavía allí en su sitio de siempre cuando lo vi se me subió la sangre a la cabeza y me dieron ganas de hacerlo añicos vean me parece a mí muy interesante la capacidad expresiva o sea de empezar a comparar digamos elementos de una por ejemplo un sillón en la ciudad etcétera y después ese mismo elemento decir es todo lo contrario se está repitiendo pero es una repetición en lugar de agradable no es una repetición como vamos a ver desesperada la que sigue la que sigue por favor dedica muchas muchas páginas interesantísimas páginas al tema del teatro posiblemente Leo el contraste más grande entre el antes y el después aconteció en el teatro real en donde Constantín Constantius había disfrutado del encanto fascinante del teatro gracias a la representación de la sátira el talismán en el primer viaje pudo estar presente en varias representaciones de esa obra o sea le gustaba tanto que compraba este boletos para ir todos los días de los que estuvo en Berlín mientras se presentaba la obra lo que lo llevó a hacer profundas reflexiones sobre el arte dramático específicamente sobre la sátira lo cómico la risa reflexionó también sobre la heterogeneidad del público y el papel que cada quien juega como espectador de una farsa sobre las características que deben tener los actores idóneos para este género teatral o sea bueno hay muchas páginas que dedica a esta experiencia positiva del teatro en Berlín o sea para los que les gusta el arte dramático es excelente ¿y qué sucede en su segundo viaje? por favor la que sigue durante su segundo viaje parecía que la ruleta de las coincidencias jugaba a su favor pues en el teatro real se presentaba nuevamente el talismán parecía que ahora sí iba a haber una buena repetición con los entrañables recuerdos que tenía de aquellas funciones no dudó en acudir a la taquilla sin embargo dice la repetición perdón sin embargo la repetición desesperada comenzó a manifestarse no encontró lugar en los palcos de su preferencia ni siquiera Beckman que era el el cómico con toda su vis cómica fue capaz de hacerme reír esta vez así aburrido y desesperado ahí utiliza la palabra desesperado pasé como una media hora hasta que ya no pude aguantar más y abandoné el teatro dos días después volvió al teatro real volvió a hacer el intento sin embargo lo único que se repitió fue la imposibilidad de la repetición entonces como ven de nuevo el lenguaje que está usando es de contraste ¿no? primer viaje segundo viaje ¿no? en este caso el teatro la que sigue por favor veamos algo muy sencillo como una taza de café en una cafetería ¿no? dice Constantín Constant la verdad es que una de las pocas cosas que me gustan en el mundo es el café ¿no? como a muchos de nosotros pero esta tarde no me sabía a nada ya estamos en la repetición aunque probablemente el café que me sirvieron era tan bueno como el de la otra vez también también por la noche se decidió ir al restaurante en el que solía cenar en su primer viaje le gustaba observar todo especialmente los movimientos de las personas si bien todo se mantenía igual el mismo local la misma cortesía los mismos chistes para Constantín era como una naturaleza muerta aquí desde luego era bien posible la repetición solo de pensarlo me llenaba de escalofríos una repetición sin vida una repetición sin gracia una repetición sin alma entonces aunque parecía en el restaurante o en el café que todo era igual o sea faltaba algo faltaba el alma o faltaba el ánimo que le diera real sea aquello la que sigue por favor bien veamos la conclusión o sea ya estamos hacia el final del viaje y veamos algunas conclusiones que saca Constantín Constantius de esta experiencia acerca de la repetición dice cuando todas estas cosas desagradables se repitieron unos días más me sentí tan amargado y aburrido de la repetición que decidí volverme cuanto antes a mi casa mi descubrimiento no había sido ciertamente sensacional pero no por eso su importancia y significación eran menores al fin y al cabo había descubierto que no era posible en absoluto la repetición y me había convencido de ello abandonándome justamente a toda clase de repeticiones posibles la que sigue por favor es muy interesante como Kierkegaard perdón el seudónimo al al regresar a su casa o sea ya lo único que quería era regresar dijo ahí al menos voy a llegar a mi casa y ahí todo va a ser es mi casa como siempre y no voy a tener problema al menos esa repetición voy a tener entonces de forma casi hasta cómica vean que sucede ustedes lo recordarán del libro de la repetición por favor texto Constantín añoraba regresar a su hogar pues en él al menos todo se mantendría igual en el mismo orden metódico al que estaba acostumbrados al menos ahí perdón podría encontrar un mínimo de repetición y en esa misma lámina veamos qué pasa sin embargo su criado había dispuesto otra cosa aprovechando que su amo estaría fuera y sin permiso de él había comenzado una limpieza general por lo que cuando Constantín llegó todas las cosas de la casa estaban en medio de un caos y Constantín se sintió completamente abrumado desesperado porque ni siquiera ahí pudo tener un poco la tranquilidad de la repetición bien veamos la que sigue por favor veamos una última conclusión de Constantín Constantius ya de regreso en Copenhague dice acaso no es esto en definitiva lo que acontece con la vida cuanto más viejo se es más y más engañosa se nos muestra la vida y cuanto más prudentes somos y más tratamos de superar los reveses de la vida menos conseguimos y mayores son nuestros sufrimientos bueno estas son las palabras de una persona desesperada que no tiene esperanza que no ve no pues digamos un rumbo en el cual pueda sentirse dichoso feliz hay un texto similar también muy similar a este por favor dice contento lo que se dice plena absoluta e infinitamente contento no lo estaré no lo estará el hombre jamás mientras viva y estar contento a medias contento de una manera muy particular es algo que no merece la pena veamos efectivamente el contraste de estas frases de un seudónimo con la muy bella ponencia que acabamos de escuchar acerca de la alegría ¿no? Constantín es un hombre amargado desesperado ¿no? que además piensa que no puede conformarse con una pequeña alegría si no es así ¿no? no merece la pena vivir ¿no? bien entonces como ven digo viene toda la parte del joven y la experiencia del joven etcétera pero lo que me interesa porque el tema de este de las jornadas pues tiene que ver con la este la desesperación ¿no? y es el tema de mi conferencia me interesa me interesa resaltar esta primera parte de la repetición y que vean justo literariamente lo que está haciendo ¿no? está estableciendo un contraste entre dos experiencias casi hablando de los mismos motivos describiéndolo como si fuera un diario como si fuera este reflexiones una novela ¿no? y este y las está poniendo para llegar a unas conclusiones de un un hombre de nuevo al estilo estético romántico ¿no? de cierta melancolía de insatisfacción ante la vida etcétera ¿no? bueno vamos a ver ahora la que sigue por favor el paralelismo que yo encuentro que Heiber encontró entre la construcción literaria de esa gran gran obra de de las desventuras del joven Werther las desventuras del joven Werther tiene dos partes la primera parte les explico muy brevemente Werther estaba como hastiado de la sociedad burguesa y se va a vivir al campo y en el campo encuentra una aldea donde llega a vivir maravillosa ¿no? o sea donde se siente feliz y ahí conoce en una de las fincas a una muchacha de la cual se enamora ¿no? aunque esa muchacha está comprometida pero la muchacha le da entrada ¿no? y se enamora y se enamora y se enamora bueno él se da cuenta hacia el final de la primera parte de la novela son cartas que le escribe a un amigo ¿no? él se da cuenta que no debe de seguir así que debe de romper con aquello ¿no? o sea de nuevo es un joven que tiene que romper ¿no? en este caso porque porque es un amor que no va a ningún lugar a ningún lado ¿no? y entonces se va se va a la ciudad busca trabajo etcétera pero de nuevo se siente completamente insatisfecho y regresa casi toda la segunda parte es el retorno ¿no? o sea desea regresar desea regresar donde había sido feliz desea regresar a su amor pero en ese retorno si la primera parte es mostrar a un Werther feliz en la segunda parte es mostrar a un Werther completamente insatisfecho bueno lo que es genial o sea si uno se fija desde el punto de vista literario es que Goethe ¿no? en las dos partes empezó a trabajar los mismos motivos o sea como después lo hizo Constantin Constantius en la repetición los mismos motivos pero en un lugar en la primera parte los motivos eran sinónimo de alegría de felicidad y en la segunda parte de desdicha de sufrimiento ¿no? entonces quiero que vean así como les mostré muy brevemente hay muchos motivos en Werther o sea muchos podríamos estar aquí dos horas viendo los distintos motivos yo escogí unos cuantos por cuestión de tiempo ¿no? pero quiero que los veamos entonces voy a la siguiente por favor un poco les explico entonces lo que vamos a ver son los mecanismos literarios un poco que llevan de la armonía espiritual a la desesperación ¿no? no es que nos vayamos a meter en la psicología de Werther sino en el mecanismo literario ¿no? entonces como paisajes personas acontecimientos pensamientos hay un momento en que están llenos de armonía espiritual que producen paz y dicha interior y que esos paisajes personajes acontecimientos pensamientos en un segundo momento en el momento de la repetición ¿no? es una repetición fallida desesperada ¿no? sin sentido llena de angustia de sufrimiento eso es un poco lo que vamos a ver entonces la que sigue por favor con las la que sigue igual esa misma la que sigue en la primera parte por ejemplo cuando pues conoce ¿no? este aquella muchacha con la de la cual se enamora ¿no? este Lot o Lote por ejemplo tiene expresiones de yo quiero vivir ¿no? quiero en otra de las veces que se regresa a su casa dice quiero volver a estar cerca del Lote esas son expresiones hay muchísimas de esas de la primera parte veamos la segunda parte en esta misma lámina ahí en la segunda parte a la expresión de la primera quiero morir está perdón quiero vivir en la segunda parte es quiero morir ¿no? además ya saben cómo termina trágicamente de la novela ¿no? y así como quiero volver a estar cerca de Lote ¿no? afirma no Lote no volveré a verte entonces si se fijan es simplemente un pequeño ejemplo ¿no? de cómo va a jugar el el patos distinto entre la primera y la segunda parte pero veámoslo un poco más detenido la que sigue por favor me voy a tener en un en un texto un poquito largo pero es que es muy importante muy muy importante ¿no? en Valheim ese lugar a donde llega a vivir en ese pequeño poblado encontró un agradable lugar lleno de encanto en el cual pasó muchos momentos de paz y felicidad la novela describe una plazoleta delante de la iglesia rodeada de casas rústicas con dos majestuosos tilos unos árboles muy bonitos que daban su sombra a aquel lugar ahí le llevaban una mesita y una silla para tomar café leer a Homero admirar la belleza de aquel lugar entretenerse viendo jugar a los niños y a las personas que pasaban o simplemente dejar que su imaginación y reflexiones le hicieran compañía ahí conoció a dos pequeños hermanos a los que tomó cariño y de quien hizo un dibujo que él consideraba muy bien logrado por su composición ahí conoció a la mamá de los pequeños y se enteró por ella que su marido había ido a Suiza para buscar una herencia que les ayudaría a sacarlos de la pobreza en ese lugar hizo amistad con un joven aldeano quien le confesó que estaba enamorado de una viuda a la cual servía y con quien tenía esperanza de casarse o sea es una plazoleta llena de magia llena de relaciones llena de de acontecimientos ¿no? veamos esta misma lámina la que sigue es la misma pero con unas resaltado en robo ¿no? o sea es la plazoleta los tilos esos árboles leer a Homero ¿no? la bueno dos pequeños hermanos hacer un dibujo el marido de la señora se había ido a Suiza la amistad con un joven aldeano bueno todas estas cosas resaltadas en rojo están desarrolladas en la primera parte o sea no es que todo Werther sea el romance con Lotte sino también toda esta parte contextual o sea cada una de estas cosas está desarrollada en la primera parte y vuelve a hacerse presente en la segunda como una repetición truncada fallida desesperada entonces les digo literariamente es muy muy interesante muy hermosa la forma porque además Get es Get ¿no? este de cómo lo hace voy a o sea podría hablar de cada una de estas cosas pero no me da tiempo entonces voy a hablar muy brevemente de una o dos para ok este la que sigue por favor fíjense veamos brevemente o sea los los chilos si ustedes ven el tema de los de estos árboles digo en Get en general es una imagen que le encanta pero en Werther es muy interesante entonces dice lo que más me encanta son dos tilos que dan sombra con su amplio ramaje a una plazoleta que hay delante de la iglesia rodeada de casas rústicas de cortijos y de chozas conozco pocos parajes tan ocultos y tranquilos hago que me que desde mi albergue me lleven a él mi mesita y mi silla y mi silla ahí tomo café y lo ahumero la primera vez que la casualidad me condujo bajo los tilos era una hermosa tarde y encontré desierta la plaza o sea la descripción es de de belleza de paz de tranquilidad casi cada frase la que sigue veamos otro ejemplo de la misma plazoleta se había formado una reunión bajo los tilos para tomar café salió un joven de una casa inmediata y se puso a componer el arado donde yo había dibujado poco antes me agradó su aspecto y le dirigí la palabra preguntándole por su manera de vivir pronto nos hicimos amigos como siempre sucede con esta clase de gente enseguida hubo intimidad entre los dos me contó que servía a una viuda que le trataba a maravilla de maravilla y de la cual estaba enamorado o sea entonces es la plazoleta es los tilos es este joven enamorado campesino la que sigue por favor veamos la segunda parte el reencuentro de verte cuando regresa con aquel lugar y con aquellas personas lejos de ser ocasión de una feliz repetición alimentada por los bellos recuerdos de su pasado se encontró con el sello de lo trágico la mamá de aquellos niños cargaba un gran dolor en su corazón su hijo menor había fallecido y su marido había regresado de Suiza con las manos vacías para verter ahora ese sitio se convertía en un lugar de triste memoria había dibujado aquellos niños había platicado con la mamá la señora tenía ilusión y todo aquello se había descompuesto la que sigue por favor dice acabo de visitar a la buena mujer de los tilos es sobre la señora el mayor de los muchachos ha corrido a mi encuentro sus gritos de alegría han anunciado mi llegada a la madre que está muy abatida sus primeras palabras han sido ay mi buen señor mi Juan ha muerto Juan era el menor de los niños yo guardé silencio mi marido añadió ha vuelto de Suiza con las manos en la cabeza a no ser por algunas buenas almas si hubiera visto obligado a venir pidiendo limos la que sigue por favor veamos ahora qué pasa con el joven aldeano el joven aldeano con el que había hecho amistad en aquella plazoleta asesinó por celos a su rival Werther se sintió profundamente contristado pues veía en el joven enamorado una imagen de su propia alma percibía que el amor y la fidelidad las sensaciones humanas más bellas se habían convertido en violencia y asesinato justo en aquella plazoleta en el que se encontraban sus queridos tilos en una puerta donde los niños del vecindario solían jugar estaban las marcas de la sangre del difunto Werther experimentó una dolorosa turbación a la vista de aquellos lugares que en otro tiempo le fueron tan queridos una turbación en aquellos lugares que en otro tiempo le fueron tan queridos el texto la que sigue es específicamente cuando Werther se entera de aquello va inmediatamente sabe que pudo haber sido su amigo entonces leo ahora si el texto completo dice como era indispensable pasar por los tilos para llegar al figón donde habían depositado el cadáver no pudo menos de experimentar cierta turbación a la vista de aquellos lugares que en otro tiempo le fueron tan queridos el umbral de la puerta donde los chicos acudían a jugar frecuentemente estaba lleno de sangre así el amor y la fidelidad sentimientos los más bellos del hombre había degenerado en violencia y asesinato parecía que para armonizar con este pensamiento los corpulentos árboles vean qué sucede con los árboles los corpulentos árboles despojados de follaje se habían cubierto de escarcha se empezaba el invierno el seto vivo que rodeaba las tapias del cementerio habían perdido su hermoso color verde y dejaban ver a través de anchos portillos las piedras de los sepulcros llenas de nieve en lugar del paisaje de los tilos todo verde y con aquellas personas ahora sin follaje y lo que se ve es casi el cementerio bien el que la que sigue por favor veamos dos más de este contraste les digo hay muchas pero veamos el paisaje que es muy muy importante en el romanticismo y en Werther desde una de las colinas Werther podía admirar y cito el encantador panorama formado por los valles más deliciosos al cual no dudó en llamar paraíso terrenal un bálsamo para su alma y verdadera dicha para su corazón en la exuberancia de vida que presenciaba en aquel lugar su espíritu se llenaba de dicha y podía sentir la presencia del todopoderoso vean realmente que cosa más realmente impresionante de la belleza de inclusive ver la presencia de Dios en aquellos paisajes la que sigue por favor dice en otro texto contemplé desde la colina este hermoso valle me atrajo hacia él un encanto inconcebible abajo un pequeño bosque arriba la montaña con sus cumbres colinas y valles solitarios es un soberbio paisaje o sea es contemplar encanto pequeño bosque colinas valles soberbio paisaje veamos en la segunda parte todo esto es la primera la segunda parte veamos dos textos no sé si ustedes recuerden la novela de repente hay una gran tormenta y un poco una inundación del valle de hecho él quería arrojarse al torrente que se había formado dice parece que se ha levantado un velo delante de mi alma y el inmenso espectáculo de la vida no es a mis ojos otra cosa que el abismo de la tumba eternamente abierto lo que me erró el corazón es la fuerza devoradora que se oculta en toda la naturaleza y que no ha producido nada que no destruya cuanto le rodea y no se destruye a sí mismo ya no es la belleza de la naturaleza sino es el abismo ¿no? de la tumba eternamente abierto la fuerza devoradora de la naturaleza ¿no? que destruye todo lo que le rodea el siguiente texto desde la cumbre ¿no? así como desde una colina había disfrutado del paisaje desde la cumbre vi a la claridad de la luna revolverse los torrentes por los campos por las praderas y entre los vallados devorándolo y sumergiéndolo todo vi desaparecer el valle vi en su lugar un mar rugiente y espumoso azotado por el soplo de huracanes me encontraba allí con los brazos extendidos hacia el abismo las olas rodeaban con estrépito y venían a estrellarse en mis pies violentamente un extraño temblor y una tentación inexplicable se apoderaron de mí acariciando la idea de arrojarme en él sí arrojarme y sepultar conmigo en su fondo mis dolores y sufrimientos vean el contraste si en la primera parte era armonía belleza paz felicidad en esta la fuerza brutal de la naturaleza y él quiere arrojarse y sepultar en su fondo no de ese torrente mis dolores y sufrimientos bien veamos la que sigue por favor les digo el contraste es enorme en las dos partes simplemente tomé algunos ejemplos habíamos visto simplemente pongo esta lámina para que recordemos las tres formas de repetición en Kierkegaard veamos como en también hay tres formas de repetición la que sigue por favor la primera es la repetición como tedio en poesía y verdad cuando habla justo de cuando hizo o trabajó las desventuras del joven Werther curiosamente ahí dedica unas páginas a la repetición o sea realmente es curiosísimo y muy interesantes digo algunas pueden parecer muy sencillas pero muy interesantes entonces la primera de la que habla ahí es de la repetición como tedio siempre las mismas cosas o sea cuando uno por ejemplo no se tiene hay mucho tráfico y decir híjole de nuevo pues este ahí voy al tráfico tengo que ir al banco y hacer la cola o lo que sea no Gett pone ejemplos de una persona que se quitó la vida porque siempre tenía que hacer las mismas cosas y ya estaba harto digamos una repetición un poco contraria a la de Constantín Constantius que es ya me hartó la vida siempre tan monótona o sea es desagradable la segunda repetición es la imposibilidad de superar los vicios y defectos que se repiten supongamos una persona que por ejemplo en Werther Werther no logró superar el que no debía de amar a Lotte o a lo mejor un alcohólico o alguien que supongamos es violento en su hogar le pega a los hijos etcétera y se da cuenta que no debe de hacerlo y vuelve a hacerlo una vez y otra vez y otra vez y repite bueno es una repetición como imposibilidad de superar los vicios la tercera que menciona y que de alguna manera es muy interesante porque es muy autobiográfica de de Geth es la repetición poética y que de alguna manera hace un poco de sentido con lo que decía Constantín Constantius de que lo que él había hecho lo que el joven había hecho era una repetición poética que de nuevo no estoy muy seguro o sea no estoy tan de acuerdo con Constantín Constantius pero ¿qué es lo que dice? o sea como ustedes saben la composición de las desventuras del joven Werther en realidad la trama fue una trama que vino el motivo vino por dos lados ¿no? un amigo suyo de Geth Jerusalén se había suicidado después de haber de haberse enamorado de una mujer casada ¿no? y estaba tan enamorado y las cosas no salían y no salían que terminó quitándose la vida bueno y al mismo Geth le estaba pasando algo similar ¿no? él mismo confiesa que había pensado en el suicidio y sin embargo y ahí empezó su carrera como poeta él en lugar de suicidarse escribió Werther digamos que hizo una sublimación una proyección de su desesperación de su experiencia dolorosa a través de una novela ¿no? y entonces de alguna manera a través de la novela pudo desahogarse ¿no? y la que sigue no sé si haya otra creo que no a ver sí fíjense lo que dice en en poesía y verdad dice gracias a la pasión y horas que dediqué a escribir las desventuras de Werther yo me había salvado de aquel tumultuoso elemento que me había arrastrado violentamente de un lado a otro me sentía nuevamente libre y feliz como tras una confesión general y autorizado para emprender una nueva vida esta vez el viejo remedio casero me había ido como anillo ¿no? ese viejo remedio casero era el escribir entonces son frases muy similares a las que tiene la repetición del joven ¿no? el joven creo que ahora sí es la última es que no estoy seguro si puse sí si quieren quitamos la presentación el joven el joven fíjense las expresiones del joven dice permítanme un segundo bueno el joven lo que pasa es que pensé que lo tenía pero no el joven tiene varias expresiones muy similares a las que tiene Goethe en poesía y verdad de he vuelto a ser yo mismo ¿no? aquí digamos el punto de discusión es un punto de discusión muy interesante ¿no? que yo lo he dialogado mucho por ejemplo con mi esposa que ella hizo una tesis sobre la repetición ¿no? es si realmente a quién le hacemos caso ¿no? al joven que afirma haber tenido una experiencia religiosa ¿no? o al a Constantín Constantius que dice no la experiencia es una experiencia estética lo único que hizo fue casi hacer poesía acerca de Job y entonces pues este ya tiene este ya de alguna manera se desahogó y puede decir vuelvo a ser yo mismo ¿no? aunque por otro lado el joven diría ¿no? o sea efectivamente gracias a ese diálogo ¿no? que aprendí a través de Job ¿no? de de reclamarle un poco a Dios y que Dios volvió a darme las cosas ¿no? cuando se entera de que la mujer ya se había vuelto a comprometerse y entonces como que él se había liberado ¿no? él piensa que eso es gracias es un don no es simplemente que lo haya escrito es un don ¿no? entonces la discusión sobre esto es pienso yo muy interesante ¿no? este aunque desde luego este ya se nos fue el tiempo encima al menos para mi exposición pero sí quería mostrarles digamos el recurso literario o sea mostrarles que no son tan ajenos o sea yo no sé no 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 o sea obviamente porque de hecho habla en algunos textos Kierkegaard habla de Werther desde luego que habla de de Werther ¿no? este y muy probablemente conocía poesía y verdad yo no sé si se inspiró no tendría nada de malo en 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 Goethe ¿no? si como dijo Heiber pues casi mejor lean a Goethe ¿no? este aunque muchas de las consideraciones de Constantin Constantius sobre la repetición son muy importantes yo de hecho creo y no solamente para el mundo Kierkegaard la noción de repetición en psicoanálisis en filosofía etcétera ¿no? desde un Lacan un Deleuze etcétera a quienes han mirado es a Kierkegaard a través de la repetición y no a Goethe ¿no? o sea en realidad Kierkegaard pues por su don ¿no? y por por ser filósofo etcétera hizo que una noción y un libro que tenía como nombre la repetición este saltara al estrellato ¿no? aunque efectivamente podemos ver que hay un antecedente muy muy importante literariamente magistral ¿no? este que es el caso de las aventuras del joven Werther bueno pues les agradezco mucho su atención no sé si vaya a haber tiempo para algún comentario alguna pregunta muchas gracias Luis sí desde ya tenemos unos minutos para para algún comentario pregunta tienen la posibilidad de muchas gracias sí de levantar la mano Ana sí sí yo levanté la mano le quería le quería comentar a a Luis que en el fondo recuerdo me llamó la atención esta comparación obviamente no se me había ocurrido nunca a pesar de que sí leí Werther y fue una novela que me impresionó muchísimo pero me parece que la está perfecto la descripción que hizo del joven Werther y de Constantín Constantius a los que veo realmente y en esta presentación tan de lujo que él hizo verdaderamente que da gusto ¿no? pero así como él dijo que Luis vos dijiste que a Goethe digamos lo había salvado el escribir las desventuras del joven Werther ¿no es cierto? y me llamó la atención el hecho de que en la novela al joven Werther no lo salva su talento estético porque tenía verdadero talento para el dibujo se dedicaba a eso sin embargo no 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 sucedió lo mismo Werther se suicida como como todos sabemos los que leímos la novela ¿no es cierto? y de nada le sirvió el el hecho de tener un talento artístico a eso me refiero el hecho de tener un talento artístico no lo salvó como si lo salvó a Goethe y eso es un es un comentario que hago pero también quiero hacer algo una pregunta eh porque cuando vos Luis decís la que que Heiber no lo comprendió a Kierkegaard yo lo que creo y no sé si está bien o mal lo que digo porque tuve alguna discusión eh alguna vez eh en unas jornadas con eh con un expositor que hablaba de la repetición en Kierkegaard y a mí me parece que la repetición en Kierkegaard muestra la heterogeneidad de nuestro ser con el mundo cosa que eh Constantín no puede comprender ni tampoco lo puede comprender Heiber en alguno de los diarios que vos creo que conoces muchísimo más y mejor que yo porque tenés el equipo de traducción y lamentablemente acá a la Argentina no llegan los diarios traducidos desde México yo tengo solamente tres imagínate este pero si a vos te parece que esa apreciación mía tiene algún asidero real en el pensamiento de de Kierkegaard que es como la repetición en realidad es lo que nos muestra el el sufrimiento digamos que nos produce el hecho de que no podamos eh repetir lo que nos pasó muestra nuestra heterogeneidad con el mundo otros otras personas no lo interpretan así por eso te digo que tuve una vez una discusión con eso y todo esto que vos hablás me lo trajo a la memoria y quería ver eh qué pensás vos acerca de eso sí muchas gracias Ana pues este eh en primer lugar pues me da mucho gusto saludarte ya también enviaré este los diarios que faltan ¿no? este a la biblioteca a ti además ahora que te unes al equipo de traducción de los diarios o sea que este Ana hizo el reclamo público ¿no? para que no quedara otra opción que mandar los libros a la Argentina muy pronto sí bueno y gracias por adelantar que voy a formar parte del equipo de traducción porque eso no lo dije sí pero pero muy bien muchas gracias sí o sea yo sí creo que desde luego las implicaciones que que para Kierkegaard tiene el concepto de repetición son muy profundas este obviamente es es recuperar la existencia ¿no? pero es recuperar la existencia no desde un parámetro meramente exterior ¿no? o o de buscar que que algo simplemente vuelva a darse sin más sino es a una refundamentación yo yo para eso y y creo que tiene muchísima conexión o sea yo casi la la conexión directa que veo es con una obra muy próxima a la repetición que es migajas filosóficas en migajas filosóficas hay un momento en el que se detiene ¿no? al tema del renacimiento ¿no? del renacimiento espiritual ¿no? es cómo recuperar nuestra vida ¿no? o sea en parte a mi modo de ver o sea si hiciéramos como la gran pintura de 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 Kierkegaard ¿no? en realidad para Kierkegaard la existencia humana está atravesada por la culpa ¿no? por nuestro ser que es justo el tema de la enfermedad mortal ¿no? la universalidad de esta enfermedad es que todos la tenemos ¿no? y la segunda parte de la enfermedad mortal bueno la enfermedad mortal es el pecado ¿no? entonces aunque suene muy directo y muy religioso bueno en realidad ese ese desasosiego ¿no? como lo decía creo que San Agustín ¿no? este nos creaste señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti bueno ese estar inquieto ese desasosiego ¿no? Kierkegaard o el seudónimo ¿no? Klimacus lo relaciona cuando empieza a hablar de las categorías cristianas del renacimiento el volver a nacer ¿no? entonces sí creo que la repetición ¿no? es una repetición que en realidad es una un renacimiento o sea no puede ¿no? o sea desde luego que si lo vemos psicológicamente o psicoanalíticamente pues puede hablarse de distintos tipos de repetición como yo ahorita lo mencioné ¿no? los tipos de o sea de que de que pueden mencionarse pueden mencionarse pero si quisiéramos hablar de una radical repetición hay modo de ver es ese retomar la existencia pero casi como un don ¿no? la existencia se me ha vuelto a dar ¿no? y en ese sentido es un don o sea no 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 es que yo lo repita ¿no? o sea no es que yo a través de de viajes de experiencias de escribir del arte lo repita ¿no? es eh aquello casi que no puede hacer el ser humano ¿no? lo puede recibir como un don ¿no? ese es hay modo de ver el carácter profundamente religioso de de Kierkegaard ¿no? entonces sí creo o sea obviamente aquí estamos brincando de seudónimos estamos hablando de Kierkegaard en general y lo único en la enfermedad mortal pero yo por ahí creo que que iría el hilo conductor de esta repetición como un volver a tomar el hilo de la existencia pero no a través de mis propias fuerzas sino a través de un don ¿no? o sea finalmente en Job Job ya veo Dios le quita y ya ve y Dios le da ¿no? o sea a Job lo único que le queda es un poco casi lamentarse pero tiene o sea hay una expresión muy bella que viene del joven ¿no? fíjense les leo dice el joven está hablando sobre Job tengo necesidad de ti ojo necesito un hombre que se lamente en voz tan alta que se le oiga en el cielo donde Dios y Satanás tienen consejo juntos para planear contra un solo hombre quejate Job el señor no teme tus lamentaciones sabe defenderse muy bien ¿no? entonces un poco en realidad esta imagen de Job ¿no? es el poder casi lo único que nos queda es enfrentarnos a lo absoluto ¿no? o sea un poco mostrarle nuestra existencia mostrarle nuestra queja y a lo mejor en un momento dado esperar un renacimiento ¿no? bueno pues me dio mucho gusto saludarte Ana a mí me encantó que coincidiéramos porque te admiro muchísimo y para mí sos una persona muy muy importante entre los pilquegardianos mil gracias por tu comentario muchas gracias doctor Guerrero un cierre de lujo para la primera jornada de nuestras tres jornadas vamos a terminar por hoy pero bueno a las once de la mañana hora argentina estamos de vuelta con otro programa intenso mañana gracias a todos por estar gracias a los que se sumaron a Zoom gracias a quienes están por YouTube y me parece una última cosita un agradecimiento especial que quiero expresar antes de irnos es bueno a la universidad del Salvador que está hospedando las jornadas y en particular al profesor Juan Pablo Espina que me parece que desde ayer vive duerme come va al baño aquí en Zoom para asegurarse que estemos seguros y que esto salga bien todos nosotros nos vamos y me parece que Juan Pablo se queda aquí pero gracias por eso bueno nos vemos mañana a las once gracias a todos los que estuvieron a todos los que presentaron y a todas adiós gracias gracias a ustedes gracias gracias un aplauso